La divertida vida de un troleador en el universo Marvel este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 51 Se acerca la grasa verde. Justo cuando Sherlock todavía estaba sorprendido por el nivel de especulación de Tony, el teléfono de Tony sonó primero antes de que Sherlock pudiera expresar su sorpresa y le pidió a Tony que continuara con sus esfuerzos. Ver como la expresión de Tony cambiaba gradualmente de enojado a solemne después de contestar el teléfono, y cuando Tony colgó el teléfono, su expresión era tan sombría que podía derramar lágrimas. Al ver el cambio de expresión de Tony, que era como cambiar su rostro, Sherlock miró a su resentido tío con cierta confusión. ¿Qué pasó? Después de escuchar la pregunta de Sherlock, Tony no eludió y preguntó directamente. ¿Dónde está tu televisor? Algo pasó en Nueva York. Después de escuchar las palabras de Tony, Sherlock y los demás no dudaron, inmediatamente llevaron a Tony y Eppy a la tienda de armas y abrieron la puerta frente al cajero. Tan pronto como se encendió la postura, sin siquiera cambiar de canal, Sherlock vio la guerra de la ciudad de Nueva York en la televisión. Los militares incluso habían puesto tanques y cosas así en las calles de Nueva York. Si la cámara de transmisión en vivo sentada en el helicóptero no se hubiera sacudido, Sherlock había capturado con mucha atención una figura terrenal. Esta escena incluso hizo que Sherlock sintiera que Ligtouse Country estaba a punto de sufrir un golpe de estado. Al mirar la imagen en la televisión, la expresión de Tony no se volvió muy buena, y luego le contó a Sherlock el contenido de la llamada telefónica de hace un momento. De hecho, el contenido de la llamada telefónica era muy simple. Eiludodan quería que Tony apoyara a los militares y trataran juntos con el galán Kaki. Incluso si Eiludodan no hablaba, Tony, como Iron Man, dijo que era su deber hacerlo. Pero la llamada telefónica de Black Brice Tech expresó repetidamente la esperanza de que Tony pudiera contactar al mago esa noche, e incluso citó la razón por la cual Tony y el monstruo eran demasiado diferentes en tamaño. Esto hizo que el rostro de Tony se volviera anormalmente oscuro. Por un lado, no quería que Sherlock se involucrara en un asunto tan peligroso y, por otro lado, estaba enojado porque Shilt no había renunciado a investigar la identidad de Sherlock. Después de que Tony y Sherlock explicaron la situación, el mentor de Sherlock dijo que no importaba, e incluso se sintió un poco ansioso por intentarlo. Después de todo, ¿quién no podía evitar preguntarse de qué estaban hechos los pantalones morados del gordo verde? La transformación de XL a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL es suficiente para soportar. Esto por sí solo es suficiente para que Sherlock sienta curiosidad. Debes saber que estos grandes pantalones morados incluso fueron ridiculizados por los internautas por ser comparables a los pantalones infinitos. Es más, Sherlock, que es una persona amante de la diversión, dijo que no debe perderse tanta emoción. Al ver que el propio Sherlock no parecía tener ninguna objeción, Tony ya no dudó e inmediatamente llamó a Appy para que le trajera su Mark V. Como el secuad número uno de Tony, Appy naturalmente trotó y sacó algo del tamaño de un maletín del lado del pasajero de la camioneta G63 y se lo arrojó a Tony. Después de que Tony simplemente le dijera a Appy que condujera el auto de regreso más tarde, realizó un ascenso mecánico frente a los ojos envidiosos de Skile. Al ver que la armadura cubría suavemente el cuerpo de Tony, y con un rugido, Tony voló por el aire y se convirtió en un pequeño punto de luz. Luego, las pocas personas se dispersaron y regresaron a la tienda para continuar con su trabajo, pero a todos se les colocó una pantalla frente a ellos y comenzaron a prestar atención a la situación en la ciudad de Nueva York. En cuanto a Sherlock, con la ayuda de sus tíos, Sherlock encontró un lugar desierto y completó su transformación. Estaba vestido como una escoria gentil y llevaba un casco estilo Tiberpunk, los tíos de Sherlock también levantaron el pulgar. Dijo que su hijo no es mucho más guapo que Tony, ese Iron Man que quema bollos. Esto hizo que Sherlock se sintiera extremadamente avergonzado y dijo que la próxima vez nunca se transformaría en un lugar con gente. Después de despedir a su tío, Sherlock usó aparición para salir de su tienda de armas con un sonido de distorsión espacial. Cuando Sherlock apareció de nuevo, ya no estaba lejos del campo de batalla central. Había accidentes automovilísticos y los gritos de la multitud por todas partes. Sherlock nos saltó inmediatamente al campo de batalla. Hay que decir que la magia es mucho más conveniente que la tecnología en este momento. Con la bendición de los hechizos voladores y las técnicas de transformación, Sherlock limpió todo el campo de batalla de civiles en poco tiempo. Incluso hubo tiempo para mantener los edificios gravemente dañados para garantizar que esos edificios no causaran daños mayores debido a los daños. Después de resolver todo esto, Sherlock se centró en el centro del campo de batalla. En ese momento, Tony ya había confiado en el nivel mecánico del Mark V para superar al Mark IV y luchó contra el monstruo abominación creado por los militares. Al mirar el cuerpo caqui lleno de odio puntiagudo, Sherlock no supo por qué siempre recordaba al troll que Harry Potter conoció cuando estaba en primer grado. Pero justo cuando Sherlock estaba perdido en sus pensamientos, un fuerte golpe vino al lado de Sherlock, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando se giró para mirar, Sherlock se dio cuenta de que Tony estaba tratando con todas sus fuerzas de salir de la pared. Abominación, que estaba parada en medio del campo de batalla, miró con interés a Iron Man y Sherlock que acababan de bajar de la pared, pero no lanzó un ataque. Jaja, Tony Stark, el hombre rico más famoso de Ligtouse Country, y un ratón que ni siquiera se atreve a revelar su rostro. Es interesante. Ahora tengo muchas ganas de probar lo que se siente destrozar al hombre más rico con mis manos. Escuche ante las palabras de disgusto, la expresión de Tony dentro de la armadura cambió una y otra vez, y miró a Sherlock que estaba parado no muy lejos con enojo y dijo. Deja de estar tan aturdido, ayúdame, date prisa y deshazcate maldito grandullón. Después de escuchar las palabras de Tony, Sherlock simplemente se encogió de hombros con indiferencia y casualmente le dio a Tony un escudo de armas para restaurar la armadura dañada. Estado original después de regresar a su nuevo yo, miró a Abominación parada no muy lejos, sin ningún pánico en su tono. Tony, no puedes hacerlo. ¿Cómo puedes estar tan avergonzado con tal cosa? Al escuchar la burla de Sherlock, Tony estaba tan enojado que los tres dioses zombies saltaron, secretamente decididos a continuar actualizando su armadura después de regresar. Pero en la superficie, todavía es digno. Deja de decir tonterías, mocoso, ten cuidado, estoy a punto de entrar. Después de eso, no importa cómo reaccionó Sherlock, las hélices bajo sus pies comenzaron a ejercer fuerza, y corrió hacia Abominación que estaba en medio del camino. Sherlock originalmente quería decir si esta cosa puede resistir mi gran mordisco, pero después de ver a Tony cargando contra Abominación, lo pensó y se tragó las palabras que vinieron a sus labios. Ahora que alguien se ha convertido voluntariamente en MT, a Sherlock no le importa desempeñar el papel de maestro y divertirse con este odioso caballero. Capítulo 52 Lianzi tiene un gran nudo. Sherlock solo quería jugar con este enemigo gordo y verde, por lo que aceptó de mala gana la solicitud de Tony e incluso cooperó activamente con Tony, con la esperanza de ver si podía desarrollar algunos combos. Pero no importaba si no cooperaba. Una vez que cooperaba con Sherlock, se sentía como una mierda, e incluso comenzó a arrepentirse de haber venido a unirse a la diversión. La razón es muy simple, rarita en el traje Mark V de Tony. El Mark V en sí fue hecho por Sherlock para Tony usando la armadura destructora y también usó una pequeña cantidad de alquimia. Además, la armadura destructora en sí tiene un cierto grado de resistencia mágica o exclusividad. Su propia alquimia combinada con la resistencia mágica del metal de la armadura destructora hizo que a Sherlock le resultara extremadamente difícil anclar la magia en el Mark V, pero no era imposible. Debes saber que el Mark V no está hecho completamente de armadura destroyer. Hay innumerables materiales de aleación en su interior, y se puede decir que estos materiales de aleación no tienen resistencia bajo la magia de Sherlock. Pero Sherlock no se atrevió a anclar magia en estos materiales, porque la mayoría de estos materiales eran cables o algunos esqueletos o algunos chips de mierda. Como un desperdicio científico, Sherlock temía dañar realmente el interior de la armadura de Mark y convertir a su buen tío Tony en un desastre. En cuanto a la cuestión de anclar a Tony dentro de la armadura, es aún más absurdo. Aunque el Mark V ya es una armadura portátil liviana, el peso junto con la inercia que trae la magia de Sherlock, siempre que Sherlock se atreva a usarla, entonces Tony debe estar herido. Entonces, la situación actual es que Sherlock no puede cooperar con su buen tío. Todo lo que Sherlock puede hacer es liberar algo de magia fantasmagándose constantemente. Y no hay muchos tipos de magia que puedan usarse, solo unos pocos. El primero es el hechizo explosivo, que es la única magia de ataque que Sherlock puede usar en su situación actual. La razón por la que se puede usar esto también es muy simple. Después de que Sherlock ha reforzado la armadura de Tony, se puede decir que enfrentar la explosión causada por Sherlock no es diferente de rascarse la picazón. Aunque el daño que causa odiar el desayuno también es limitado. El segundo es restaurarlo a su estado original. Sherlock puede ponérselo casualmente. Ponérselo a Tony equivale a ayudar a Tony y a reparar la armadura. Si cae accidentalmente sobre Abominación, será inútil. Después de todo, incluso si Sherlock quiere reparar algo, Abominación no tiene nada que Sherlock pueda reparar. Después de todo, Hulk también tiene un par de pantalones morados grandes. Estrictamente hablando, Abominación no es lo mismo que tener rayas. ¿Qué diferencia? Al final, todo lo que Sherlock pudo usar fue el hechizo de obstáculo auxiliar, creando algunos obstáculos invisibles para afectar el movimiento de la Abominación, para que Tony pudiera pelear mejor con el grandullón. Pero a medida que pasó el tiempo, a excepción de Tony, que todavía cumplió con su deber y fue golpeado la mayor parte del tiempo, tanto Sherlock como Abominación se sintieron un poco aburridos. Abominación siempre ha considerado a Hulk como su oponente, pero ahora está enredado por un pequeño insecto en una lata de hierro. No puede matarlo a golpes. Cada vez que golpea la lata, otro pequeño insecto la repara. Y el lado de Sherlock comenzó a volverse cada vez más irritable a medida que pasaba el tiempo. No se atrevía a usar magia verdaderamente poderosa porque Tony siempre odiaba pelear a su alrededor, por miedo a afectar a su buen tío. La magia impotente no puede hacer mucho daño a Abominación, y bajo la leche mágica de Sherlock, Tony, que originalmente no tenía medios para lidiar con Abominación, convirtió la batalla en una guerra de desgaste. Sherlock quería venir y unirse a la diversión, solo eche un vistazo al legendario hombre gordo verde y los grandes pantalones morados que se dice que son irrompibles. Pero míralo ahora, sin mencionar que no has visto al gordo verde, incluso la batalla que se suponía que sería extremadamente refrescante se ha convertido en una venda para los pies de una anciana, larga y mal oriente. Incluso Sherlock tuvo una ilusión en algún momento. Mientras pudiera seguir agregando beneficios a Tony, Tony podría luchar contra las dos personas odiosas hasta que el mundo sea destruido. Una batalla tan aburrida no es lo que quiere una persona amante de la diversión como Sherlock. Después de que Sherlock lo pensó una y otra vez, finalmente no pudo evitarlo. Tratando de dejar que Tony se lastimara un poco, Sherlock lo maldijo directamente con volar el ancla. Está fijo en Tony. Cuando la varita de Sherlock se movió hacia atrás con fuerza, Tony en la armadura sintió como si su cuerpo estuviera siendo tirado con fuerza por una cuerda por un instante, y voló hacia atrás en un instante. Bajo la inercia, bajo la influencia de ella, Tony incluso sintió que su interior. Los órganos fueron desplazados. En el momento en que aterrizó, Tony abrió su visor y se arrodilló en el suelo con el rostro pálido, vomitando continuamente. En cuanto a Sherlock, no hubo ninguna sorpresa. Ni siquiera giró la cabeza y toda su atención se centró en Ate. En el momento en que Tony aterrizó, la varita de Sherlock comenzó a bailar de nuevo, y la versión de máxima potencia de Cruising Curse fue lanzada desde la varita de Sherlock como una bala de cañón. Por supuesto, el lado odioso notó las acciones de Sherlock de inmediato. Aunque no sabía cuál era el ataque de Sherlock, inmediatamente levantó los brazos en defensa. Lo que las otras dos personas no esperaban era que justo cuando el hechizo mágico lanzado por Sherlock estaba a punto de tocar a Abominación, una figura verde cayó del cielo a una velocidad extremadamente rápida y golpeó a Abominación directamente. La figura verde cayó al suelo sin ninguna reacción, y el hechizo de Sherlock golpeó la figura verde que caía del cielo sin dudarlo. Luego, bajo la mirada cada vez más horrorizada de Sherlock, las bragas moradas, que originalmente se decía que eran las de mejor calidad del mundo, comenzaron a caer en pelados pieza por pieza bajo la influencia del hechizo de Sherlock. Un enorme trasero verde apareció ante la vista de Sherlock. Como dueño del trasero, Hulk naturalmente notó sus cambios de inmediato. En un instante, todo el rostro de Hulk se distorsionó, como si estuviera extremadamente enojado. Miró ferozmente a Sherlock, que estaba parado allí con una mirada confusa en su rostro. Cuando Sherlock vio a Hulk mirándolo ferozmente, sólo tenía un pensamiento en mente. Se acabó, ahora el nudo es enorme. Capítulo 53 ¿El ladrón viene a hacer preguntas? Al mirar la expresión del gordo verde que quería comerse él mismo, sin mencionar a Tommy que aún no se había recuperado, pero, incluso Sherlock, que había dominado la magia, se sintió asustado. La relación entre él y el gordo verde se ha resuelto por completo, y Sherlock no tiene dudas de que disfrutará de un trato superior que Thor. Pero maldita sea, Thor es un Asgardiano y es diferente de la gente de la Tierra. Thor quedó atónito por un momento después de ser golpeado por Hulk. Si Sherlock fuera golpeado, probablemente quedaría atónito por el resto de su vida. Aunque Sherlock ya piensa muy bien en sí mismo y en el gordo y verde Lianzi, de hecho, Sherlock todavía claramente piensa demasiado bajo. Después de que Hulk determinó quién había destruido su ropa, incluso dejó caer la abominación que había sido plantada en el suelo, encontró un árbol al costado del camino y simplemente lo transformó en hierba. Después de quitarse la falda, caminó hacia Sherlock. Mientras caminaba, apretó fuertemente sus enormes puños. Al ver esta escena, los nervios trigéminos de Sherlock siguieron temblando. Rápidamente agitó las manos y comenzó a retroceder, gritando que se trataba de un malentendido. Pero parecía que Hulk no tenía ninguna intención de escuchar la explicación de Sherlock en absoluto, y aún así caminó hacia Sherlock por su cuenta. Sherlock sonrió amargamente en su corazón, maldita sea, justo cuando quería hablar más en serio, accidentalmente hirió al gordo verde que cayó del cielo. Esta maldita cosa fue un desastre inocente. Si lo hubiera sabido mejor, no habría sido tan cruel al secuestrar al gordo oponente verde. ¿No sería bueno ser la niñera de Tony en paz? Sherlock sonrió amargamente en su corazón y sólo pudo retirarse mientras hacía todo lo posible para explicarle al gordo verde. Pero parecía que el gordo verde no tenía intención de escuchar la explicación de Sherlock, y aún así caminó hacia Sherlock paso a paso. En ese momento, una chispa apareció repentinamente detrás de Sherlock. La chispa instantáneamente formó un portal, quien miró al hombre gordo verde y siguió retrocediendo, no tenía idea de lo que estaba pasando detrás de él. Entró en el portal con un pie. Cuando el hombre gordo verde reaccionó y quiso correr y sacar a Sherlock por la puerta, el portal se cerró en un instante. Sherlock simplemente desapareció en el campo de batalla. Habiendo perdido su objetivo, el gordo verde se enojó cada vez más y sólo pudo descargar toda su ira en el pobre odio. Del otro lado, Sherlock, que había entrado al portal, se dio cuenta de que ya estaba en Kamataj cuando el portal se cerró. Sherlock, que estaba un poco confundido, sólo dio un suspiro de alivio. Se giró y miró a Gui, que estaba parado detrás de él con una sonrisa en su rostro. Gui miró todo el cuerpo de Sherlock como si tuviera una comprensión inusual. De lo que había sucedido recientemente. Sherlock estaba estupefacto por Gui, pero aún tenía el coraje de saludar a Gui. Después de todo, en comparación con el gordo verde enojado, Gui aún podía comunicarse, ¿verdad? Maestro anciano. Sherlock se inclinó levemente ante anciano, lo que se consideró un saludo. Aunque no sabía qué quería hacer anciano con él en ese momento, no había duda de que anciano le había resuelto un gran problema. Él mismo. Si no hubiera sido por Gui, probablemente ya lo habrían despedazado con el hombre gordo verde. Buen gusto. Frente al saludo de Sherlock, Gui le dijo a Sherlock sin pensar con una sonrisa en sus ojos. En un instante, la expresión bajo la máscara de Sherlock se volvió apagada. En este momento, Sherlock no podía decir si Gui vio el origen de su equipo o se estaba burlando de él por destruir accidentalmente al hombre gordo verde con comportamiento de pantalones. Sherlock, que estaba sudando en su frente, finalmente decidió ponerse manos a la obra y saltarse este tema. Después de pensarlo una y otra vez, Sherlock se inclinó levemente y miró a Gui y dijo. Maestro Gui, me pregunto para qué quiere verme. Mirando a Sherlock que parecía muy nervioso, Gui sonrió para sí mismo, se volvió hacia la mesa de té y se sirvió una taza de té. Dijo con calma. No es nada serio. Solo quiero que tú y yo vayamos a Asgard para responder preguntas. Gui no dijo que estaba bien. El sudor frío en la frente de Sherlock no se detuvo cuando lo mencionó. ¿Eh qué? ¿Decirte a ti mismo y a Gui que vayan a juicio? ¿Estás seguro de que no estás preguntando por tu propio pecado? Debes saber que en este momento, Sherlock convirtió la armadura destructora de Odín en un traje y se la puso. ¿Usar cosas de otras personas para cuestionar a otros sobre sus pecados? ¿Es esto porque el anciano tomó arsénico porque pensó que vivía demasiado? Sherlock sabía que casi se podría decir que el grupo de jugadores de Gui y Diao caminaba de lado en todo el universo, pero nunca esperó que Gui y Diao realmente fuera al territorio de otras personas y pidiera culpa. Sherlock no pareció reaccionar y directamente hizo una expresión como la de un anciano en el metro hacia Gui, aunque Gui no podía verlo a través de la máscara. Frente a la pregunta de Sherlock, Gui mantuvo la calma y tomó un sorbo de té antes de hablar. ¿Hay algo que no entiendes? La tierra es siempre la tierra. Ante la protección de Karmataj, Odín arrojó a Thor a la tierra sin saludarlo. Su hijo Loki incluso envió la armadura destructora. ¿Ven y causa estragos, qué es? ¿Está mal que diga que voy a pedir ayuda? Parecía que esta era la primera vez que Sherlock había visto a un Gui tan fuerte. Aunque no había nada de malo en lo que dijo Gui, Sherlock todavía le dio a Gui algo en silencio. Consejo en su corazón. Si obtienes un me gusta, el jefe es el jefe. Pero el hecho de que quisiera que Sherlock fuera con él todavía lo ponía nervioso. Después de todo, tomó las cosas de otras personas sin decirle una palabra, e incluso refinó las cosas de otras personas y las convirtió en su propio equipo. Sherlock sintió que era demasiado usar cosas de otra persona e ir al territorio de otra persona para interrogarlo. Bueno, maestro Gui, no iré. Mire, es un poco inapropiado que vaya. Gui simplemente sonrió y, después de tomar un sorbo de té, dijo como si hablara solo. ¿No vas? Es una lástima que los libros de magia en una biblioteca en Asgard parezcan ya no ser relevantes para ti. Si no recuerdo mal, Asgard tiene su propia magia única, antes de que Gui terminara de hablar, fue interrumpido por Sherlock. Ante la tentación de la magia, Sherlock simplemente no pudo resistir. Vaya. Me voy. Maestro Gui, definitivamente voy. Después de escuchar a Sherlock aceptar su pedido, Gui volvió a sonreír y miró a Sherlock antes de continuar. Luego regresa y haz las maletas. Recuerda ponerte este traje y esconderlo. Irás como aprendiz de Karma Taji mi discípulo. No olvides saludar a casa. Capítulo 54 Después de escuchar las palabras de Gui, Sherlock volvió a sudar frío. Después de todo, no podía ocultarle el origen de su voz a Gui, por lo que Sherlock solo pudo sonreír y estar de acuerdo. Al ver que Sherlock estuvo de acuerdo, Gui asintió con satisfacción y continuó. Está bien, te esperaré aquí. Después de que regreses y empaques, ven directamente y partiremos hacia Asgard. Después de decir eso, el anciano agitó su mano hacia Sherlock y siguió los movimientos del anciano. Un portal lleno de chispas apareció de repente junto a Sherlock, y al otro lado del portal estaba el dormitorio de Sherlock. Al ver que el antiguo portal se había abierto para él, Sherlock ya no dudó y cruzó directamente el portal y regresó a su tienda de armas. Presionando suavemente la fuente de energía en su cuello, el traje de Sherlock hecho con la armadura destructora comenzó a fluir rápidamente hacia la hebida del cuello como un líquido. En solo unas pocas respiraciones, Sherlock volvió a su apariencia antes de irse. Se veía muy normal con ropa informal, excepto por ser guapo. Sin dudarlo, Sherlock se quitó el cordón y lo arrojó a su biblioteca. Luego rápidamente agarró algunos conjuntos de ropa y los arrojó en la maleta que había preparado. La maleta es similar a la maleta de Neutecha por el propio Sherlock, pero el espacio no es tan grande, es casi del tamaño de una casa rodante. Esta maleta es la segunda vez que Sherlock la hizo solo. La primera vez fue cuando Sherlock la hizo mientras viajaba. Después de que Meroamer destrozó la maleta, Sherlock la rehizo después de regresar a casa. Esta vez, yendo a Asgard, Sherlock definitivamente podría ver a Thor. Después de pensar en ese tonto y la borrachera promedio en Asgard, Sherlock se apresuró a ir a la casa de Gaysen y a O'Kinge. Robó dos botellas de buen vino de la oficina y las arrojó. Su maleta. Después de terminar todo esto, Sherlock exhaló un suspiro de alivio. Luego, como si hubiera pensado en algo, corrió a la enfermería en el centro de entrenamiento detrás de la tienda de armas con una sonrisa maliciosa y tomó algunas botellas. Propia caja. Pero lo que Sherlock no esperaba era que cuando salió de la enfermería, vio una figura, era Lorna quien fue adoptada por Price. Lorna descubrió a Sherlock y la caja en la mano de Sherlock casi de inmediato. La niña era extremadamente inteligente e inmediatamente pensó que Sherlock quería irse. Inmediatamente abrazó el regazo de Sherlock de mala gana e insistió en salir a jugar con Sherlock. Normalmente, Sherlock habría aceptado a llevar a la pequeña Lori a jugar, ver el paisaje y comer algo delicioso. Pero esta vez, Sherlock irá a un planeta alienígena. Lo que Asgard no debería decir es puramente un planeta alienígena. Es más, esta vez cuestionará la culpa de Gugi. No se vería bien si tuviera una familia con él si realmente se llevara a Lorna durante diez meses y medio, sin mencionar si Price lo mataría después de que regresara. Simplemente ir a Asgard sería bastante vergonzoso. ¿Estás aquí con Gugi por negocios o viajas con tu familia? Los gritos de la pequeña Lori pronto atrajeron al grupo de tíos de Sherlock y Askie, que estaba sentada en la recepción. Varias personas originalmente pensaron que alguien había intimidado a la pequeña Lorna. Después de correr enojados, descubrieron a Sherlock cargando una maleta a escondidas. Varias personas se sorprendieron de que Sherlock apareciera aquí. Después de todo, en la televisión, el Gordo Verde, Abominación y Tony le estaban arrancando los sesos al perro. Sumado al hecho de que el ejército todavía causa problemas en la periferia de vez en cuando, todo el centro de Nueva York se ha vuelto extremadamente caótico. Según las suposiciones de varias personas, Sherlock debería quedarse con Pepper en la mansión de Tony en este momento, de lo contrario, no debería estar aquí para apoyar a Tony en la periferia del campo de batalla. Después de entender toda la historia con Sherlock, finalmente entendieron por qué Sherlock estaba aquí, y aunque la pequeña Lorna lloraba así, Sherlock no aceptó llevar a la pequeña Lorna a jugar. Aunque no sabían dónde estaban los llamados Karmataj y Asgard, esto no les impidió entender que Sherlock estaba en viaje de negocios. Al final, Ty se adelantó para consolarlo durante mucho tiempo, y Sherlock prometió repetidamente que volvería con regalos. Solo entonces la pequeña Lorna dejó de llorar. Después de saludar a todos, Sherlock corrió a la tienda y cargó muchas armas y municiones en la caja antes de regresar a su habitación con satisfacción. La razón para cargar armas y municiones en la caja también es muy simple. Dado que Sherlock decidió ir a Asgard, naturalmente quería usar magia. Sin embargo, la propia magia de Sherlock del mundo de Harry Potter era demasiado poderosa y Sherlock no lo planeó para usarlo frente a Odín y los demás. Después de todo, Odín no es el Antiguo. El Antiguo puede ocultar la especialidad de Sherlock por el bien de la seguridad de la Tierra, pero como rey de Asgard, lo primero que Odín debe considerar es Asgard, no Sherlock. Sherlock ya ha hecho planes para usar la magia de Karmataj después de llegar a Asgard. Aunque la magia de su Karmataj es un poco diferente de la magia del Karmataj real, aún se puede usar las diferencias individuales para engañar al pasado. El propósito de traer armas de fuego es fortalecer el poder de ataque. Después de todo, para los Asgardianos, el poder de ataque de las armas de fuego también es muy alto, si uno recibe un disparo, será muy incómodo incluso si no mueren. En cuanto al propósito principal de ir a Asgard, Sherlock ya lo había pensado, que era la ilusión de Loki. Sherlock siempre recordará la hazaña de la serie de televisión donde el anciano Loki creó todo Asgard de la nada. Es más, ya sea la magia de Karmataj o la magia de Harry Potter, no hay ilusión en ninguno de ellos. Se puede decir que Sherlock está codicioso por la mano de Loki que pueda incluso simular su propia ilusión. Después de empacar todo, Sherlock abrió el portal a Karmataj y se acercó con mucha confianza, aunque Sherlock siempre sintió como si hubiera olvidado algo. Pero bajo la tentación de la nueva magia, Sherlock rápidamente ignoró el pequeño sentimiento incómodo. Estaba lleno de expectativas por ir a Asgard, al igual que las expectativas de la organización escolar en la escuela primaria. Después de ver a Sherlock regresar, Gulley ya no dudó. Después de beber el té en la taza, abrió el portal a Asgard. Al ver la gloriosa escena de Asgard apareciendo gradualmente ante sus ojos a medida que se abría el portal, Sherlock dejó todo detrás de su mente en ese momento, y todo lo que quedó fue su admiración por la cultura de Asgard. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 55 Asgard Cuando Ancien Tuan abrió el portal, al otro lado del portal, todo Asgard apareció gradualmente frente a los ojos de Sherlock. Aunque lo había visto innumerables veces en películas e incluso había visto la destrucción de esta gloriosa ciudad, Sherlock todavía se sentía inexplicablemente conmocionado cuando vio esta ciudad que parecía estar hecha de oro. Todo Asgard es como una nave espacial formada por una gran ciudad, flotando silenciosamente en el vasto universo. En esta enorme ciudad conviven casas, lagos y tierras de cultivo. No hay nada como cubrir toda la ciudad, pero lo mágico es que no hay desequilibrio en la presión del aire cuando se abre el portal, como si todo el universo estuviera lleno de aire. Por razones de cortesía, el portal del antiguo no se abrió directamente dentro de la ciudad de Asgard, sino en el puente arco iris roto, lo que también le permitió a Sherlock ver directamente todo Asgard. Bajo la luz que no sabía de dónde venía, todo Asgard era como una fina obra de arte hecha de oro, especialmente el castillo que se encontraba en el centro de la ciudad, que era aún más brillante. El color embriagador por sí solo fue suficiente para que a Sherlock le gustara la apariencia de esta ciudad donde la conoció por primera vez. Aunque era un extraño, Sherlock dijo que esta también era la ciudad de sus sueños. Gulli no prestó atención a los pequeños pensamientos de Sherlock. Luego Sherlock asintió con satisfacción y siguió a Gulli hacia el portal. Cuando Sherlock realmente puso un pie en la tierra que pertenecía a Asgard, Sherlock ya no pudo contener su curiosidad y comenzó a mirar a su alrededor y tocar. Especialmente el puente arco iris que fue interrumpido por el mazo de Thor. Aunque había perdido su color y se volvió menos brillante, Sherlock todavía sentía mucha curiosidad por este puente arco iris. Después de todo, esto puede destruir un país en la trama de Thor 1. Si lo conviertes, básicamente no es diferente de la estrella de la muerte en Star Wars. No es exagerado decir que todo Asgard es una réplica de la estrella de la muerte. El puente arco iris es básicamente el arma principal de esta enorme nave espacial de la ciudad. La expresión de Sherlock se volvió extremadamente extraña cuando pensó en esto. Una vez que esta configuración fuera sustituida, Sherlock ya no podría mirar directamente al único canal oficial de entrada y salida en Asgard. No sé por qué Sherlock siempre sintió que esta cosa no era diferente de las cosas que veía en el circo cuando era niño, metiendo gente en camiones y lanzándolos. Sherlock, cuya expresión se volvió cada vez más extraña, no pudo evitar agacharse y tocar el arma principal de la Asgard. La extraña sensación hizo que Sherlock se interesara un poco en el puente arco iris. Todo el puente arco iris se siente como piedra, metal y un poco como vidrio. Sherlock realmente no puede entender cómo esto puede transmitir una cantidad tan grande de energía para destruir un planeta. El anciano miró a Sherlock, que era como un bebé curioso, pero no tenía prisa. Después de satisfacer la mayor parte de la curiosidad de Sherlock, le recordó que lo siguiera, ya que la gente de Asgard ya estaba esperando. Después de escuchar las instrucciones de Ancien Tuan, Sherlock frenó su curiosidad y siguió de cerca a Ancien Tuan y comenzó a caminar hacia Asgard al final del puente arco iris. A medida que los dos avanzaban, el contorno de toda la ciudad de Asgard se volvió cada vez más claro frente a los ojos de Sherlock. Sherlock también vio a Endal, el guardián de Asgard, parado al final del puente arco iris. Endal todavía se parecía a la armadura dorada con un par de cuernos. Sherlock estaba extremadamente impresionado por el guardián de Asgard, especialmente los ojos inusuales del tío. Durante el periodo anterior al viaje en el tiempo, antes del lanzamiento de Sherlock's Endgame, vio a personas haciendo conjeturas aleatorias en internet sobre donde estaban las distintas gemas. Algunas personas adivinaron que los ojos de Endal eran las gemas del alma legendarias. Gracias a esto, Endal pudo ver la lejana tierra desde Asgard. Ahora que vio a la persona real, Sherlock se emocionó cada vez más. Afortunadamente, Gulli todavía estaba con Sherlock. Sherlock todavía tenía el sentido más básico y no se apresuró directamente a pedir un autógrafo ni nada. Al ver a Anciano y Sherlock acercarse cada vez más, Endal, que estaba parado al final del puente arco iris, rápidamente dio unos pasos hacia adelante para saludarlos. Querido mago supremo, por favor ven conmigo. El carruaje ha sido preparado y el rey Dios está esperando tu llegada al palacio. Después de escuchar las palabras de Endal, Gu asintió y siguió a Endal hacia el carruaje, mientras... Un pequeño Sherlock transparente naturalmente siguió el ritmo del gran hombre. Los dos abordaron un magnífico carruaje bajo el liderazgo de Endal. Después de que los dos se sentaron, el carruaje arrancó automáticamente y comenzó a caminar hacia la ciudad de Asgard. Mientras el carruaje se adentraba en la ciudad de Asgard, Sherlock sintió que casi se le estaban acabando los ojos. Toda la ciudad de Asgard le dio a Sherlock la sensación de una versión de ciencia ficción de la Europa medieval. Junto con las tiendas que vendían algunos artículos mágicos, Sherlock tenía la inexplicable sensación de que este lugar parecía un odmore dorado. El carruaje caminó un rato antes de acercarse al espléndido castillo en el centro de la ciudad. Desde la distancia, Sherlock pensó que no era nada, pero ahora que estaba debajo del castillo, Sherlock solo sintió que el castillo era muy alto y majestuoso. En este momento, ya había alguien que parecía un ministro esperando a las dos personas fuera del contrato. Después de que el carruaje se detuvo, esta persona parecida a un ministro condujo a Sherlock y bujía hacia el castillo. Sherlock miró a su alrededor como un bebé curioso todo el tiempo, observando todo a su alrededor. No era de extrañar que Sherlock pareciera que nunca había visto el mundo. Después de todo, junto con las dos vidas anteriores al viaje en el tiempo, este es el primer contacto de Sherlock con una civilización alienígena. Bajo la guía de Gachen, Sherlock siguió al anciano hasta el salón del rey dios Odín. En ese momento, el salón principal ya estaba lleno de figuras importantes de todo Asgard. El dios rey Odín está sentado en el trono en la plataforma alta, sosteniendo su propia lanza en su mano. Como dios reina, Frigga está de pie junto al dios rey Odín. Debajo de la plataforma alta, de pie frente a la puerta, había figuras similares a los ministros de Asgard, y Thor, como hijo de Odín, estaba naturalmente entre ellos. Capítulo 56 El Entendimiento Tácito Entre Hombres Sherlock vio a Thor parado entre los ministros casi de un vistazo. La razón era muy simple. Thor parado entre las personas que parecían ministros era como era entre los lobos. Sin mencionar que entre el grupo de personas de aspecto serio, Sol era la única con una expresión muy expresiva y una expresión de asombro. Sherlock incluso sospechaba que si se trataba de una escena de animación bidimensional como la de Disney, la barbilla de Thor ya estaba en el suelo. Por supuesto, como amigo que estaba relativamente familiarizado con Sol, Sherlock aún interpretó el significado de Sol a partir de la expresión de sorpresa de Sol. ¿Por qué estás aquí? Ante la pregunta de Thor, Sherlock simplemente puso los ojos en blanco con enojo y miró a Gulli a su lado, su significado era muy claro. Adivina por qué estoy aquí. Thor y Sherlock han estado juntos durante tanto tiempo y, naturalmente, entienden muy bien los pensamientos de Sherlock. Thor comprende las instrucciones de Sherlock casi al instante. Al segundo siguiente, Thor tiene una expresión como la de un anciano en el metro. ¿Eres realmente un mago? Aún no me lo has dicho. Soy tu amiga. Al ver la expresión de Thor cambiar de un anciano del metro a un hombre fuerte y lamentable, a Sherlock casi se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Incluso ignoró el intercambio entre Ancientuán y Odín y comenzó a iniciar una pelea con Thor de todo corazón. Ni siquiera preguntaste, ¿qué puedo hacer? Y no es que no sepas que los magos en el atrio son casi sobrenaturales. Al ver el mensaje que le transmitió Sherlock con un niño, Thor quedó atónito por un momento, pero su expresión se volvió más agraviada al segundo siguiente, y miró a Sherlock parado junto a Willy. Maldita sea, no eres lo suficientemente genial. Cuando Loki me golpeó, ni siquiera tenías un mago para ayudarme. Sherlock puso los ojos en blanco cuando entendió el significado de Thor. El significado también era obvio. En primer lugar, no estuve presente en la escena. En segundo lugar, era un asunto de su familia. ¿Por qué yo, un extraño, tendría que ver con esto? Finalmente, todavía no le he pedido que compense mi automóvil. Thor, que entendió lo que quería decir Sherlock, obviamente quedó atónito por un momento, y luego pareció un poco avergonzado, como si lamentara haber dañado el auto de Sherlock nuevamente. Con la expresión ingenua de Shandao Thor, Sherlock sintió que este tipo definitivamente no tenía remedio, por lo que se cubrió la cara con enojo y dijo que no importaba, que alguien lo compensaría. Después de entender lo que Sherlock quería decir, Thor se puso visiblemente feliz. Entre un grupo de ministros de aspecto serio, Thor se comportaba cada vez más como si estuviera señalando con el dedo a dos personas. Felizmente observó a Sherlock parado junto a Gulli y continuó guiñando un ojo y pasando información a Sherlock. Bueno, ya que estás aquí, te invitaré a una bebida después de que termines el negocio. Debes probar el vino de Asgard, definitivamente te hará entretenerte. Frente a la invitación de Thor, Sherlock le dio a Thor una expresión infeliz, y el significado era obvio. Vamos, hay más negocios que hacer. Después de expresar su intención, Sherlock planeó escuchar de qué estaban hablando Ancien Tuan y Odin por un tiempo, pero era obvio que Thor no tenía la intención de renunciar a la oportunidad ganada con tanto esfuerzo y planeaba continuar hablando con Sherlock. De pie detrás de Ancien Tuan y frente a todos en Asgard, Sherlock naturalmente no podía ignorar a Thor, quien seguía guiñándole un ojo. En desesperación, Sherlock solo pudo darle a Thor una mirada inquisitiva. Al ver que Sherlock finalmente estaba en línea nuevamente, Thor se emocionó visiblemente nuevamente y comenzó a guiñar un ojo y continuar transmitiéndole información a Sherlock. ¿Cómo está Hane? Por favor, dime cómo está Hane ahora, la extraño mucho. Sherlock, que acababa de conectarse, Thor involuntariamente le dio un gran bocado de comida para perros. Puso los ojos en blanco con enojo y maldijo en secreto a un maldito perro amoroso en su corazón. Solo entonces comenzó a enviarle señales a Thor con guiños y guiños. No te preocupes, está bien. Ahora estoy trabajando en cómo encontrar una manera de verte de nuevo. Después de ver el mensaje enviado por Sherlock, el rostro de Thor se puso rojo visiblemente y parecía un poco tímido, lo que hizo que Sherlock sintiera frío nuevamente. ¿Te imaginas la apariencia tímida de Shu Jingian, que mide más de 1,8 metros de altura y puede correr a caballo con brazos que pesan 200 libras? La timidez de Thor desapareció tan rápido como llegó. Pronto, Thor pareció haber recordado algo y miró expectante a Sherlock mientras continuaba vistiéndose. Por cierto, ¿cómo llegaste aquí? Recuerdo que el puente arcoiris estaba roto. En respuesta a la pregunta de Thor, Sherlock, enojado, dibujó un círculo en secreto con su mano. El significado era obvio. El hechizo exclusivo de Kamataj, Portal. Al ver la apariencia de Sherlock, los ojos de Thor se iluminaron. Miró la mano ligeramente temblorosa de Sherlock, todo su cuerpo lleno de esperanza. ¿Portal? ¿Puedo volver al atrio? Quiero conocer a Hane. Ya sabes, después de que se rompa el puente arcoiris, no podré ir al atrio a ver a Hane. Mi padre y mi madre también se oponen a que deje a Asgard en este momento. Mirando a Thor, que brillaba con esperanza como un perro, Sherlock de repente se sintió mal. Tal vez fue por enojo cuando un solo perro fingió pensar por un momento y luego le dijo levemente a Thor que negó con la cabeza. Es imposible. El maestro Gulli puede crear un portal de larga distancia. No soy lo suficientemente bueno para abrir ese portal. Sherlock, que parecía arrepentido en la superficie, ya estaba feliz en su corazón. La alianza anti-amor entre él y Daisy Lewis finalmente llegó a un momento histórico. Al ver que Sherlock parecía rechazarlo, Thor quedó visiblemente decepcionado, completamente inconsciente de la mirada astuta bajo los ojos de Sherlock. Thor, que había estado perdido por un tiempo, parecía no tener intención de darse por vencido. Después de poco tiempo, recuperó la compostura y miró a Sherlock con entusiasmo. Sherlock, naturalmente, notó el cambio de Thor y estaba esperando que Thor continuara transmitiendo la noticia. Pero por alguna razón, Thor, que originalmente estaba emocionado, se puso serio casi instantáneamente. Su rostro rápidamente se volvió inexpresivo, luciendo extremadamente serio, como si la persona que le guiñó un ojo a Sherlock en ese momento no fuera él. Sherlock estaba lleno de dudas sobre el cambio de Thor. No tenía idea de lo que pasó, pero inconscientemente sintió que algo andaba mal. Al segundo siguiente, el mal presentimiento de Sherlock se hizo realidad y la voz de Gulli sonó en los oídos de Sherlock. ¿Cómo te va? ¿Terminaste de charlar con Thor, el hijo del rey Dios Odín? Mirada en su rostro. Se dio la vuelta y miró a su alrededor. No importa si no lo miras. A primera vista, Sherlock siente que casi no hay diferencia entre él y la sociedad en todo el salón, no solo el antiguo, sino también el rey Dios Odín, Dios. La reina Friga y los ministros están atentos a él y a Sol. La expresión de todos parecía como si estuvieran viendo un buen programa. Capítulo 57 La magia de Asgard En comparación con Sherlock, que estaba tan avergonzado que rápidamente usó sus pies para desenterrar a un Asgardiano entero en el suelo, se puede decir que la cara de Thor es tan gruesa como la muralla de una ciudad, y ha implementado profundamente la característica de que mientras yo no me avergüenzo, los demás me avergonzarán. Él simplemente se quedó allí con la cara en blanco. No importa como Sherlock le guiñó un ojo a Thor, Thor siempre parecía no ver ni entender, al igual que su compañero de clase que abdicó de su responsabilidad cuando fue atrapado por el maestro. Sherlock regañó enojado a Thor cien veces en su corazón, y su mente estaba llena de cómo aliviar la vergüenza actual. Justo cuando Sherlock casi sentía que iba a morir, Friga, la madre de Thor, se levantó con un suspiro de impotencia y vino al lado de Sherlock para rescatarlo. Ya veo, pequeño, tienes una buena relación con mi estúpido hijo. Él te causó problemas cuando estaba en el atrio. Las palabras de la reina Dios Friga fueron como una brisa primaveral, y fue casi vergonzoso cuando entró. En su corazón, Sherlock miró a la gentil reina Friga con gratitud, y luego Shilok se inclinó levemente y respondió. Eres muy educado, lo reina. Thor es un buen amigo mío y deberías cuidar de él. Ante la cortesía de Sherlock, la reina Friga sonrió suavemente y luego continuó. Solo llámame Friga. Conozco a mi hijo. Este niño estúpido debe haber causado innumerables problemas. No hablemos más de él. Ven conmigo. Dios rey Odín ya se casó con tu maestro anciano. La discusión terminó después de decir. Después de eso, la reina Friga se dio la vuelta para llevarse a Sherlock y rápidamente miró a Gulli que estaba parado junto a él. A Gulli no le importaba la distracción de Sherlock en ese momento y sonrió y Sherlock asintió. Después de ver a Gulli asentir, Sherlock audazmente siguió a la reina Friga fuera del pasillo. En el camino, Friga dio a Sherlock y continuamente le presentó a Sherlock el diseño de todo el palacio y el propósito de cada habitación, al igual que la madre de un compañero de clase cuando era invitada en la casa de su compañero de clase. No fue hasta que Friga llegó a Sherlock a una puerta doble dorada que Friga detuvo su presentación y abrió lentamente la puerta. Detrás de la puerta hay una biblioteca enorme. Aunque no es tan grande como la biblioteca privada de Sherlock, sigue siendo tan grande como la biblioteca de Hogwarts. Después de guiar a Sherlock hacia adentro, Friga miró a Sherlock que miraba de izquierda a de derecha con curiosidad y dijo. Esta es la biblioteca de Asgard. Toda la magia de Asgard está en esta biblioteca. Puedes encontrar el catálogo de libros mágicos que necesitas en el espejo llamado Brachi en el medio. Dijo Friga mientras señalaba el enorme objeto parecido a un espejo ubicado en el centro de la biblioteca. El rey dios Odín y el maestro anciano ya lo han discutido. Tienes quince días para aprender cualquier magia en la biblioteca. Puedo tomar la decisión de comenzar a cronometrar a partir de mañana. El tiempo de hoy se considera un regalo para ti. Usaben para agradecer por cuidar a Thor, quien perdió su poder divino cuando estaba en el atrio. Por favor, no te niegues. Sé que este tiempo es corto, pero esta es la mayor comodidad que puedo brindarte dentro de mi autoridad. No pertenece a Asgard. Después de escuchar las palabras de Friga, Sherlock rápidamente se inclinó y le agradeció. En ese caso, querida señora Friga, gracias por su generosidad. Al ver la expresión de expectación de Sherlock pero tratando de contenerse, Friga simplemente sonrió, luego saludó a Sherlock y dijo. Está bien pequeña, no te molestaré más. Ven y estudia mucho. Después de eso, Friga salió y cerró la puerta de la biblioteca. En el momento en que la puerta se cerró, Sherlock aplaudió y corrió con entusiasmo hacia el gran espejo llamado Bratz y comenzó a buscar el libro mágico que necesitaba. Durante 16 días, Sherlock casi nunca salió de la biblioteca excepto por problemas fisiológicos necesarios. Incluso cuando dormía y comía, Sherlock hizo todo lo posible por usar los nutrientes y las pociones refrescantes de la poción. Sherlock primero pasó 5 días para obtener una comprensión general del conocimiento básico de la magia de Asgard y luego, con la ayuda de Bratz y, comenzó a encontrar la magia que le gustaba. Al comprender la magia básica de Asgard, Sherlock rápidamente descubrió algo extraño. Según el conocimiento mágico básico de la biblioteca, todo Asgard se basa en una civilización de tecnología mágica anterior. Es lógico que la gente de Asgard debería haber podido utilizar esta tecnología mágica para crear muchas cosas como cañones mágicos, destructores estelares mágicos y, finalmente, pistolas mágicas. Pero lo sorprendente es que, aunque los guerreros de Asgard cuentan con la ayuda de tecnología mágica y pueden forjar artefactos con efectos sobresalientes, su principal método de lucha todavía favorece las armas blancas. Esto desconcierta a Sherlock. Al final, los Asgardianos sólo pueden culpar a su especie inmortal. Los científicos Asgardianos como Newton, Einstein y Faraday son responsables de toda la raza Asgardiana. Civilización terrestre. Después de aprender el conocimiento básico, Sherlock naturalmente entró en contacto con la magia de ilusión de Loki. Por supuesto, además de la magia de ilusión, Sherlock también descubrió un nombre en el sistema mágico de Asgard. Puede que no estés familiarizado sólo con el nombre, pero los amigos que hayan leído la guerra de Tanja estarán familiarizados con esta secuencia de magia. Es la magia lanzada por un grupo de magos que vuelan en el cielo con rifles. Por el lado de Asgard, estas secuencias mágicas son exclusivas de los arqueros y no son tan diversas como las del registro de Tanja, con sólo unos pocos componentes básicos. Sólo hay tres tipos. Tipo penetrante, tipo explosivo y tipo defensivo. Los arqueros pueden aumentar el alcance, el poder y la defensa optimizando constantemente las secuencias mágicas. Sherlock estaba tan entusiasmado que finalmente incluyó esta llamada magia de secuencia entre sus objetivos de aprendizaje. Al final, sólo pudo dejar seis días para la magia de ilusión y cinco días para esta magia de secuencia. Debido a que el tiempo era tan escaso, Sherlock no tuvo tiempo para experimentar con la magia que acababa de aprender. Sólo podía intentar registrar toda la magia en su mente y experimentar lentamente más tarde. Así, en el decimosexto día, la puerta de la biblioteca se abrió lentamente y Sherlock apareció en la puerta con dos enormes ojos de panda, pareciendo un vagabundo que no sabía de dónde venía. A los ojos de Thor. Lo saludó calurosamente. ¿Qué diablos, qué estás haciendo en la biblioteca? No soy tan miserable como tú cuando deambulo por la tierra. Al mirar la apariencia de Sherlock, Thor no pudo evitar exclamar. Con respecto a la pregunta de Thor, Sherlock puso los ojos en blanco con enojo y respondió débilmente. Deténlo, eres un bocachas, Sol. Ayúdame a lavarme y conseguir algo de comer. Siento que ahora puedo comerme una bata entera. Quiero dormir bien después de comer. Capítulo 58 La vida del mago del pescado salado en Asgard 1 Después de escuchar la queja de Sherlock y mirar la cara de Sherlock de que estaba a punto de colapsar en el siguiente segundo, Thor y otros ya no dudaron, y todos rápidamente recogieron a Sherlock. Afortunadamente, Sherlock aún podía hacer todo lo posible para mantenerse despierto. Todos se sorprendieron por la pelea, pero Sherlock se sintió un poco incapaz de soportarla. Los párpados de sus ojos estaban tan pesados como el monte Tai. Sherlock no tuvo más remedio que usar lo último de fuerza y conciencia en su cuerpo para gritar una frase. Ve a comer primero. Después de gritar estas palabras, Sherlock sintió que ya no podía controlar sus párpados. Tan pronto como cerró los ojos, pareció estar en coma y cayó en un sueño profundo. Lo que Sherlock no sabía era que aunque su conciencia había caído en un sueño profundo, e incluso apareció una burbuja de mocos en la nariz de Sherlock después de quedarse dormido, el cuerpo de Sherlock no cayó en un sueño profundo. Puede ser que el déficit de casi medio mes haya hecho que el cuerpo de Sherlock tenga hambre, junto con las órdenes que Sherlock le dio a su cuerpo antes de perder el conocimiento, aunque Sherlock se ha quedado dormido, su cuerpo todavía lo está repitiendo. Ve y come primero. Ve y come primero. Tal situación, y mucho menos en Asgard, es bastante explosiva incluso en la Tierra, el lugar donde este tipo de situaciones han ocurrido con mayor frecuencia es el más grande de China. Comics en la isla, una situación así nunca ha sucedido en la realidad. En ese momento, todos se detuvieron, pareciendo estar debatiendo si seguir las instrucciones de Sherlock e ir a comer primero, o enviar primero a este tipo que iba a morir al segundo siguiente a la enfermería. Todos estaban divididos entre el médico y el chef. Al final, Saúl tomó la decisión. Como sea, como su hermano ya habló, debería escuchar a su hermano ir a cocinar primero. Entonces, bajo la estúpida decisión de Thor, todos llevaron a Sherlock a la cantina del castillo. Después de llegar a la cantina, se puede decir que la actuación de Sherlock fue un cuchillo en el trasero. Se le abrieron los ojos. Por supuesto, fueron los habitantes de Asgard quienes abrieron los ojos. La razón también es muy simple. Después de que todos pusieron a Sherlock en la silla de la cafetería, Sherlock siguió gritando que comiera primero. Alguien estaba sondeando y pidiendo comida. Como chef en el palacio, naturalmente no podía ignorarlo. El chef le sirvió a Sherlock un trozo de comida. Sin embargo, cuando todos todavía estaban pensando en cómo debería comer Sherlock, si estaba dormido o inconsciente, sucedió algo que sorprendió a todos. Sherlock, que ya estaba dormido, pareció oler el olor a comida. Aunque su conciencia todavía estaba dormida, bajo el efecto combinado del poder mágico y el deseo del cuerpo de sobrevivir, el cuerpo de Sherlock comenzó a moverse por sí solo. No había buenos modales en la mesa. Sherlock agarró la comida con ambas manos y locamente se la metió en la boca como si estuviera hambriento. Rápidamente metieron un trozo de comida en el estómago de Sherlock usando esta forma extremadamente primitiva de comer, y luego comenzó a repetir la frase original de comer primero. Como chef real del palacio de Asgard, el chef lo miró y pensó, oh, esto obviamente significa que no está lleno, así que se arremangó, se quitó los brazos y comenzó a pelear en la cocina. Poco a poco, el chef descubrió que algo andaba mal. Sherlock parecía delgado en comparación con el grupo de hombres fuertes de Thor, pero su barriga era como un pozo sin fondo, mientras pudiera comer, se lo metía en la boca incondicionalmente. Ha pasado una hora completa y Sherlock sigue repitiendo la frase vamos a comer primero. No solo el chef, sino también todos los espectadores notaron algo anormal en Sherlock y comenzaron a hacer ruidos, especialmente el chico Solnagre, quien no se tomó demasiado en serio hacer un escándalo, incluso tomó la iniciativa al discutir el comportamiento de Sherlock. ¿Qué puedo pedir para estar lleno? Alguien con buenas intenciones incluso abrió un mercado de apuestas El chef tenía miedo de que algo saliera mal, por lo que solo pudo llamar a sus amigos para que le ayudaran a acelerar la preparación de la comida, y por otro lado, rápidamente encontró a alguien que buscara un médico, por si acaso los idiotas de afuera realmente alimentó al invitado asgardiano. Un médico puede ayudar con cualquier asunto complicado. Pero lo que el chef no esperaba era que después de que llegara el médico, se uniera al grupo de personas amantes de la diversión encabezados por Saul. La única diferencia con Saul era que el grupo de médicos estaba más preocupado por el estado actual de Sherlock. Especialmente el estómago de Sherlock, que parecía un pozo sin fondo, los médicos sintieron tanta curiosidad que explotaron. Todo el castillo se volvió cada vez más animado bajo la conmoción de este grupo de personas amantes de la diversión, y muchas personas incluso escucharon la noticia y corrieron a la cafetería para ver la emoción. Al final, la diversión llegó a su fin con la llegada de la reina Frigga. Después de todo, cuando llegó Frigga, Thor estaba silenciosamente tratando de meter su martillo miau en la boca de Sherlock. Frigga detuvo el comportamiento escandaloso de Thor y regañó a su propio hijo con enojo. Al ver que Sherlock casi había terminado de comer, le ordenó a Thor que llevara a Sherlock, que estaba lleno pero todavía con sueño, a comer. Luego lo enviaron al baño para limpiarse y luego encontró una habitación de invitados limpia para que Sherlock descansara. Bajo la alta presión de la diosa reina Frigga, esta farsa ya había terminado incluso antes de comenzar. Aunque Saul no estaba muy dispuesto a ser atrapado, escuchó honestamente las palabras de su madre, levantó a Sherlock, que ya había comenzado a roncar, e instó al médico a que lo siguiera. Frigga siguió al grupo de médicos todo el tiempo. No ignoraba la luz en los ojos de los médicos. Incluso dudaba de lo que pasaría si ella no estuviera allí. Este grupo de médicos que están extremadamente interesados en Sherlock realizarán en secreto una autopsia a Sherlock para ver cómo Sherlock comió tanta comida y luego lo curarán en secreto. No lo dudes, Asgard tiene esa tecnología. Afortunadamente, Thor y Frigga lo siguieron durante todo el proceso, lo que salvó a Sherlock de este desastre. Thor lo arrojó a la banera, lo limpió con tranquilidad y luego lo arrojó en la cama de una habitación de invitados. Capítulo 59 La vida del mago del pescado salado en Asgard, 2. Sherlock durmió durante dos días enteros y se despertó lentamente en la mañana del tercer día. Acurrucado en la cama, Sherlock se estiró inusualmente cómodamente, parpadeó, sacó una botella de agua de su biblioteca, se sentó, bebió toda la botella y luego bebió con satisfacción. Pero en el siguiente segundo, la expresión agradable en el rostro de Sherlock desapareció sin dejar rastro, y se quedó inmóvil como si hubiera sido apuñalado. La razón fue muy simple. Sherlock se dio cuenta de que no estaba en su habitación. Y lo más importante es que la ropa de Sherlock desapareció sin dejar rastro. Maldita sea, en este momento Sherlock incluso imaginó muchas tramas que sólo se pueden encontrar en sangrientas series de televisión. Después de un tiempo, su coeficiente intelectual se puso en línea lentamente, y Sherlock recordó que parecía estar todavía en Asgard. Pero después de que su coeficiente intelectual alcanzó el límite superior, la expresión de Sherlock empeoró aún más. Maldita sea, ya estaba en Asgard. ¿A dónde se fue su ropa? Con una mirada de desesperación en su rostro, Sherlock se recostó en la cama envuelto en una colcha y comenzó a pensar mucho sobre lo que sucedió. Sin embargo, después de un tiempo, Sherlock sólo pudo recordar que no pudo evitar quedarse dormido y no sabía nada sobre ello. Cualquier cosa. Al ver que su recuerdo parecía ser infructuoso, Sherlock sintió como si hubiera estado borracho. Sacó algo de ropa de la maleta que arrojó en la biblioteca, y cuando se levantó y estaba a punto de cambiarse, abrió la puerta de entrada de Sherlock. La habitación se abrió. Lo empujaron. Este chico estaba tan asustado por Sherlock que casi saltó de nuevo a la cama lo más rápido que pudo en su vida, envolviéndose fuertemente en su colcha. Afortunadamente, la persona que abrió la puerta no fue la hermosa chica ni el hombre corpulento que Sherlock había imaginado, sino una criada. Preguntó la criada con sorpresa después de ver a Sherlock envuelto en una colcha en la cama con una expresión asustada. Se quedó atónito por un momento. Hola distinguido invitado, finalmente está despierto. Su Alteza Saúl ha venido más de una vez mientras usted dormía. Después de escuchar las palabras de la criada, Sherlock se calmó un poco. Lo más importante es que no sintió ningún sentimiento extraño. Hizo que Sherlock se sintiera aliviado. Después de pensar un rato, Sherlock le preguntó a la criada. Por favor pregunte, ¿cuánto tiempo dormí y qué pasó mientras dormía? Después de escuchar la pregunta de Sherlock, la criada se quedó atónita por un momento, luego sonrió y le dio a Sherlock un relato general. Después de saber lo que sucedió, dijo con calma. Que la joven no sabía de la apuesta hecha por Sol y esos cabrones, y todas las noticias eran solo las que ella había escuchado. Se puede decir que la cara de Sherlock se volvió cada vez más extraña cuanto más escuchaba, especialmente la farsa en la cafetería. Sherlock sentía como si estuviera escuchando un cómic. Después de todo, ¿por qué no sabía que había comido una fruta de goma? De lo contrario, ¿cómo puedo explicar que mi gato conoce las habilidades de Luffy? Todavía puede comer mientras duerme. ¿Será que su apellido es Mono en lugar de Fénix? Es tan escandaloso que su madre le haya abierto la puerta a una persona tan escandalosa. Después de un tiempo, Sherlock aceptó a regañadientes su talento inusual. Mirando a la criada que todavía estaba allí, Sherlock le agradeció muy cortésmente y le pidió a la dama que se hiciera a un lado por un momento. Ella no notó la mirada extraña en los ojos de la joven en absoluto. Después de todo, cuando Thor sacó a Sherlock del baño, simplemente lo envolvió en una toalla de baño. Además, Sol Naganan no prestó atención a la cuestión de si podía salir de la casa o no. Arrojó a Sherlock sobre la cama descuidadamente. Fricka llamó a las criadas para que arroparan a Sherlock en la cama. Afortunadamente, la criada fue de buen corazón. Después de pensarlo por un tiempo, decidió no contárselo a Sherlock. Después de todo, a veces saber demasiado no es algo bueno. Después de asentir levemente, la joven salió por la puerta de la habitación y la cerró. Sherlock sacó un conjunto de ropa deportiva de su maleta y se la puso antes de abrir la puerta de la habitación y preguntar dónde estaba Thor. Después de recibir la respuesta de que Thor debería arrastrar a su grupo de amigos a beber a la cafetería en ese momento, Sherlock caminó tranquilamente hacia la cafetería. Pero mientras Sherlock caminaba por el camino, Sherlock gradualmente descubrió que algo andaba mal. Todos lo miraron con extrañeza, y algunos incluso apartaron a sus compañeros después de ver a Sherlock comenzar a susurrar. En este momento, no importa cuán estúpido sea Sherlock, él sabe que debe estar pasando algo, o la sirvienta no lo sabe o la sirvienta no se lo dijo. Sherlock, lleno de rabia, llegó rápidamente a la cantina del palacio y abrió la puerta con un rugido. Thor. ¿Qué diablos me hiciste, bastardo? La cafetería estaba teniendo una animada sesión de bebida bajo el liderazgo de Sol. Con el guerrero asgardiano promedio borracho, la atmósfera en toda la cafetería era, fiestas en marcha. La tierra no es diferente. El rugido de Sherlock también hizo que todo el grupo se callara de repente. Como el principal miembro activo del grupo, Thor, después de ver al animado Sherlock, sus ojos se iluminaron y corrió con una copa de vino. ¿De qué estás hablando amigo, qué te haré? En lugar de dudar de lo que te haré, ¿por qué no me cuentas qué hiciste en la biblioteca para volverte así? Toda la historia de Asgard. Entre ellos, tú fuiste el primero que sintió que estaba a punto de morir después de salir. Después de escuchar las palabras de Thor y mirar a las personas a su alrededor que parecían bebés curiosos, Sherlock quedó atónito por un momento. La ira en su el corazón se apagó sin dejar rastro por la interrupción de Thor. Sherlock se rascó la cabeza avergonzado y lo recordó cuidadosamente antes de hablar. ¿Qué puedo hacer? Acabo de memorizar los patrones mágicos básicos de Asgard, y luego memoricé libros sobre magia de ilusión y magia de secuencia. ¿Qué más puedo hacer? Pero tú, Thor, ¿qué diablos has hecho? ¿Por qué todos miraron? Me extrañaste en el camino hacia aquí. Sherlock no se dio cuenta en absoluto de que después de decir lo que había hecho en los últimos 16 días, todos en el lugar se miraron a sí mismos como si estuvieran mirando monstruos. ¿Incluso Thor parece una mierda? Todavía podía mirarse a sí mismo con esa expresión, e incluso ignoró por completo la pregunta posterior de Sherlock, agarró a Sherlock por los hombros y lo sacudió con fuerza. ¿Quieres decir que memorizaste todos los patrones mágicos básicos en Asgard en los últimos 15 días? ¿También aprendiste magia de ilusión y magia de secuencia? Sherlock se comportó un poco incómodo cuando fue interrumpido de nuevo. Miró pacientemente y miró al sorprendido Thor. Confusión. Para ser exactos, tomó 5 días, 5 días para lo básico, 6 días para la ilusión y 5 días para la secuencia. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Cuando las palabras de Sherlock cayeron, todo el lugar se deprimió. Se puede escuchar después de mucho tiempo, la gente en el lugar ya no tenía la intención de continuar con la diversión, dejaron sus copas de vino y se marcharon. Incluso Thor miró a Sherlock con una mirada seria, lo que confundió a Sherlock y no entendió lo que sucedió. ¿Qué está pasando, Thor? ¿Por qué se fueron todos después de escuchar lo que dije? Al escuchar la pregunta de Sherlock, Thor también tenía una expresión complicada en su rostro y luego le dio una palmada en el hombro a Sherlock. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Todas las personas que puedes ver ahora aprendieron los conceptos básicos, incluyéndome a mí, pero la persona entre nosotros que aprendió estos conceptos básicos más rápido tardó casi 3 años. No lo diré más. Fui al práctica el campo con ellos, fuiste muy ofensivo. Capítulo 60 La vida del mago del pescado salado en Asgard, 3. Sherlock fue sin querer a Versalles, pero Sherlock no se sintió en lo más mínimo culpable por su incidente en Versalles. Aunque no sabía lo que le hicieron estos bastardos, Sherlock consideró esta ola de Versalles como una venganza contra estos tipos. Por supuesto, Sherlock naturalmente siguió a Thor al campo de práctica. Después de todo, Sherlock acaba de memorizar el libro, pero la magia aún requiere práctica práctica para aprender. Aún así, a Sherlock sólo le tomó 3 días usar hábilmente la magia de ilusión y la magia de secuencia de Asgard bajo la atenta mirada de Thor y otros. Una velocidad tan rápida hizo que los ojos de este grupo de guerreros cuerpo a cuerpo casi cayeran al suelo, y Sherlock se había familiarizado bastante con este grupo de hombres imprudentes en los últimos 3 días. Sherlock también descubrió una cosa, es decir, este grupo de hombres imprudentes encabezados por Thor son todos unos absolutos cabrones en la magia, incluso hasta el punto de ser unos cabrones hasta el punto de dejar de serlos. Esto también explica por qué a este grupo de personas le toma 3 años aprender algunos conceptos básicos. Por supuesto, a medida que Sherlock se volvió cada vez más competente en magia, Sherlock también aprendió algo que le hizo querer morir, es decir, la secuencia de magia que aprendió era en realidad la versión más primitiva. Nadie en Asgard usa ahora esta versión original de la magia de secuencia. La magia de secuencia de los arqueros se ha actualizado a miles de estilos. Esto hizo que Sherlock se golpeara el pecho. Esta vez, sufrió la pérdida de no estudiar historia y humanidades. Pasó mucho tiempo estudiando la versión original más débil. Afortunadamente, la mentalidad de Sherlock es relativamente buena y rápidamente ajustó su mentalidad. Después de todo, la versión original tiene posibilidades ilimitadas para Sherlock. Esta cosa es como el tipo 59. No importa cómo se cambie más tarde, o incluso cómo se convierta en un destructor estelar, su esencia o núcleo sigue siendo el tipo 59. Sherlock pensó que había obtenido el núcleo prototipo. Los Asgardianos podían desarrollar magia de secuencia a miles de niveles. Sherlock creía que él podía hacer lo mismo, o incluso hacerlo mejor. Después de todo, Sherlock proviene de un país donde las 26 letras utilizadas para modificar un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, Liu-Yi, casi no eran suficientes. Sherlock todavía no está seguro de esto. Al ver que Sherlock gradualmente se había vuelto competente en su magia, Thor, como guerrero, naturalmente se puso de pie y se ofreció a practicar con Sherlock ante la provocación de todos. Después de todo, el talento mágico de Sherlock los hizo realmente celosos y envidiosos, especialmente en los últimos tres días, observaron impotentes como Sherlock pasó de ser incapaz de hacer nada al principio a ser tan fluido en el lanzamiento de hechizos como lo es ahora. Sherlock, naturalmente, no rechazó el desafío de Thor. Incluso miró al grupo de personas que seguían a Thor con tan malas intenciones. Si Sherlock no supiera cómo detener la magia en cualquier momento, es posible que ya no pudiera hacerlo en la biblioteca de Sherlock. Contiene un conjunto completo de máscaras de dolor de guerreros asgardianos de Mewamer. En cuanto al desafío de Thor, Sherlock también claramente hizo que Thor se diera cuenta de dos cosas, es decir, lo que significa no meterse con Sherlock y lo que significa ser un adulto. Los tiempos han cambiado. En el momento en que comenzaron los gritos, Sherlock usó magia de ilusión para golpear una ola de clones de Ryukage de Naruto. Con la bendición de la ilusión, todo el lugar quedó cubierto con la magia que Sherlock le dio a Thor. Los hombres imprudentes lo rodearon. Thor, quien fue entrenado por Loki para estar extremadamente familiarizado con la magia de ilusión, naturalmente no se asustaría ante tal escena, porque sabía que incluso si parecía haber muchas personas, en realidad solo había un cuerpo. Aparte del cuerpo real, todo lo demás es solo una ilusión. Pero en el siguiente segundo, Sherlock le hizo darse cuenta claramente de lo que significa ser un adulto. Los tiempos han cambiado, simplemente se dio la vuelta y sacó con fuerza una enorme pistola a Gatling y la sostuvo en su mano. Antes de que Thor pudiera reaccionar, Sherlock rápidamente lanzó el estilo brujo explosivo, formando una cortina de luz compuesta de patrones mágicos frente a Sherlock. Cuando Thor sintió que algo andaba mal y quiso lanzar el martillo para golpear a Sherlock, Sherlock apretó el gatillo con una sonrisa. Bajo la bendición de la magia, Gatling, que originalmente era solo una bala ordinaria, se convirtió en una granada. La gran explosión y el humo envolvieron rápidamente a Thor. Junto con los efectos especiales de la magia de ilusión, los guerreros asgardianos se dieron cuenta por primera vez de lo que significaba suprimir la potencia de fuego como un asedio. Casi todos los guerreros asgardianos no pudieron evitar frotarse los dientes al ver esta escena, y sus ojos temblaron al mirar la nube de humo en el centro del fuego. Afortunadamente, Sherlock se contuvo un poco. La bendición de la técnica explosiva no fue abrumadora, y las balas de Gatling no eran huevos de máxima potencia, sino 22 ordinarios. No pudieron atravesar la defensa de la armadura de Thor en absoluto, pero definitivamente fueron muy... poderoso. Simplemente duele. Sherlock sonrió ferozmente y disparó mil balas antes de quedar satisfecho y llevó a Gatling a su biblioteca y disipó su magia de ilusión. Todo el campo de práctica se volvió audible, y todos en las gradas parecían estar esperando el hecho de que Sol todavía estuviera vivo en el humo y pudiera hacer algunos contraataques, para que la derrota no fuera tan fea. Como si recibiera los deseos de todos, el martillo Mehout salió volando de la nube de humo a una velocidad extremadamente rápida. Incluso la presión del viento del martillo volador disipó el humo, revelando los huesos magullados e hinchados de su interior. Vio el Meoh Meohamer volando hacia él. Aunque era muy rápido, Sherlock todavía era muy flexible y lo esquivó agachándose con la cabeza alrededor de su cabeza. Al ver a Meoh Meohamer pasar volando mientras le rozaba el cuero cabelludo, Sherlock se levantó con orgullo y miró a Thor con la nariz magullada y la cara con una sonrisa, como diciendo, ¿Qué otros trucos tienes? Cuando Thor vio que Sherlock parecía haberse relajado, se sintió extasiado. Extendió su mano y comenzó a recordar el martillo de Mehout, esperando que el martillo de Mehout se aprovechara de la falta de atención de Sherlock y golpeara a Sherlock con fuerza por detrás. Como fanático de Marvel desde hace mucho tiempo, ¿cómo podría Sherlock no conocer las características del martillo de Mehout? Todo se realizó para Thor. Al ver a Thor hacer una acción para convocar al martillo de Mehout, Sherlock encontró una tienda. La percepción de Kai cambió hacia un lado en el momento en que sintió él Mehout mehout chui volando hacia su espalda. Sin olvidar dejar colocada una técnica de perforación de armadura en el momento del movimiento horizontal. En el momento en que apareció la técnica de perforación de armaduras, las expresiones tanto de Thor como de la audiencia en el escenario cambiaron drásticamente. Especialmente para Thor, la expresión de su rostro cambió gradualmente de orgullo a pánico, y entró en pánico. Quiere cancelar la acción de invocación de Mehout a Mer. Pero es una lástima que la reacción de Thor todavía fuera un paso demasiado lenta. Después de atravesar el hechizo dejado por Sherlock, el Mehout a Mer ganó una aceleración extremadamente rápida y casi se convirtió en una línea recta gris y golpeó con fuerza la cara de Sol. Mientras el Mehout a Mer estaba ferozmente incrustado en la cara de Thor, y bajo la influencia de la enorme rutina, Thor fue llevado directamente por su propio Mehout a Mer y voló una larga distancia antes de caer al suelo. El rostro de Sherlock mostró una mirada orgullosa y mostró un gesto inusualmente arrogante de desprecio hacia Thor. H.M.P.H., ¿un cabrón todavía quiere engañarme? De ninguna manera. Después de decir eso, abandonó el campo de práctica sin mirar atrás. Sin embargo, los que estaban en las gradas corrieron al campo para rescatar a alguien que había sido golpeado hasta quedar inconsciente. Thor con su propio martillo. Pero cuando todos llegaron al lugar, todos tuvieron dificultades al ver el martillo de Mehout firmemente incrustado en la cara de Thor, todos comenzaron a pensar en cómo enviar a Thor a la enfermería. Capítulo 61 La vida del mago del pescado salado en Asgard, 4 Todos tuvieron una acalorada discusión sobre cómo llevar el sol en sus manos a la enfermería. Al final, un hombre llamado Jiumenx y al que le gustaba beber cerveza como agua durante el entrenamiento se puso de pie. Después de que se vertieron dos barriles de cerveza, Thor, quien quedó inconsciente por su propio martillo, finalmente recobró el sentido. Después de todo, si Thor no recuperaba el sentido, alguien tendría que ir a buscar a Odin. El martillo Mehout es inútil y a Odin pueden recogerlo. Cuando todos vieron que Sol se había despertado, comenzaron a ayudarlo a sacarse el martillo de la cara. Algunos de los chicos levantaron las muñecas, algunos levantaron los brazos y algunos ayudaron a Sol a sostener el martillo con fuerza. En resumen, con los esfuerzos concertados de todos, el martillo Mehout finalmente abandonó el rostro de su maestro, y todos también vieron el rostro miserable de Thor debajo del martillo Mehout. Casualmente arrojó el Mehout a Mer al campo de entrenamiento. De todos modos, nadie podía quitárselo, por lo que nadie estaba preocupado por perderlo. Después de encontrar dos lanzas y una armadura, hicieron una simple camilla y arrojaron al ya miserable Thor sobre la camilla. Luego todos corrieron frenéticamente hacia la enfermería. Le tomó menos de media hora a todo el campo de entrenamiento pasar de estar lleno de gente a estar completamente vacío ahora. Sol Mehout a Mer quedó solo en el campo de entrenamiento vacío. Se puede decir que es un martillo terrible. Sol fue llevado de urgencia al hospital, y Sherlock, por otro lado, no se sentía muy bien. Se obligó a regresar a su habitación, y en el momento en que la puerta de la habitación de invitados se cerró. La sonrisa engreída en el rostro de Sherlock desapareció sin dejar rastro en un instante. Fue como cambiar su rostro y se puso pálido en un instante. Incluso su frente se cubrió de sudor y todo su cuerpo se puso pálido. Por un momento, Sherlock sintió que sus rodillas se suavizaban y se arrodilló con un golpe. Luego sintió como si le hubieran quitado toda su fuerza y la parte superior de su cuerpo parecía no tener huesos en el suelo. El resultado final fue que Sherlock yacía en el suelo de su habitación en una postura extremadamente extraña con el trasero sobresaliendo. Para ser honesto, si el rostro de Sherlock no estuviera tan pálido ahora, y la ropa en su espalda estuviera incluso empapada de sudor, otros realmente podrían pensar que Sherlock tenía algunos pasatiempos desconocidos. En cuanto a la razón por la que Sherlock es así, también es muy simple. Ha ido demasiado lejos con su pretensión y la barra azul ha tocado fondo. ¿No es pura comedia que una persona amante de la diversión tenga que imitar a Donna o Tian? Sherlock supo una cosa cuando llegó a Asgard y vio a Thor. Este tipo definitivamente no podría evitar practicar con él después de conocer su identidad como mago. Por lo tanto, cuando Sherlock vio la secuencia mágica en la biblioteca, no solo consideró a Odín como un ser lleno de mal gusto en su corazón, sino que también sintió más alegría. Cuando vio esta magia, Sherlock formó un conjunto de tácticas en su cabeza que dependían de sus propias armas de fuego. Después de todo, estrictamente hablando, no era miembro de Kamataj. Después de decidir darle al grupo de Asgardianos encabezado por Thor un pequeño show de los Mugles de la Tierra, Sherlock comenzó a depender de pociones día y noche para aprovechar su tiempo de descanso, usando dos juegos de se memorizó toda la magia. Pero durante esos tres días de experimentación, Sherlock entendió lo que significa estar lleno de ideales pero flaco en la realidad. El consumo de poder mágico de esta secuencia de magia es en realidad proporcional al poder. No solo eso, esta cosa es en realidad proporcional a la masa de lo lanzado. En otras palabras, en el caso de un solo disparo, cuanto mayor es el poder, más poder mágico se consume. Cuanto mayor es el número de disparos, más poder mágico se consume. Cuanto más pesado es el objeto disparado, más poder mágico se consume. Siempre que el poder mágico sea suficiente, no hay problema en convertir la ojiva de 7,62 milímetros disparada por el A-47 en un proyectil perforante o altamente explosivo lanzado por un tanque. Incluso si se optimiza la secuencia mágica, no es imposible convertir balas en bombas nucleares. Después de descubrir esta característica, Sherlock comenzó a organizar tácticas contra Thor en su mente y también le dio un bonito nombre, táctica de fuego de saturación. Y durante los tres días de entrenamiento durante el día, se escondió en la habitación de invitados por la noche y comenzó a transformar el Gatling que eligió. Después de todo, el calibre original de Gatling no podía durar demasiado para Sherlock, y Sherlock no quería dejarlo. Así es como Thor quedó literalmente lisiado por su propio Merky Gatling. Así apareció el Gatling calibre 22 para cazar pájaros. Durante la batalla, la razón por la que Sherlock se transformó en tantos clones de sombras no solo fue para confundir a Thor para que no pudiera encontrar su propio cuerpo, sino también para mejorar los efectos visuales para que el otro grupo de guerreros no pudiera hacerlo. Molestarte después de esta batalla. Todo se desarrolló de acuerdo al plan de Sherlock, excepto por una cosa que Sherlock no esperaba, que fue la aceleración final del Mewamer de Thor. Sherlock usa la técnica de penetración allí. Un ejemplo menos maduro de esto es convertir una bala A-47 de 7,62 milímetros en el poder de un rifle de francotirador antimaterial de calibre 12,7 milímetros con la bendición de la magia. Este es también el límite de lo que Sherlock puedo hacer ahora. Pero es obvio que Sherlock ha pasado por alto una cosa, y son las características del Mewamer. Debes saber que, en teoría, es el núcleo de un planeta, y su peso puede considerarse promedio. Por lo tanto, debido a la cobertura de potencia de fuego de Gatling, la barra azul de Sherlock ya había bajado más de la mitad. Al acelerar el Mewamer, Sherlock realizó directamente una ola de lo que se llama la técnica de desaparición de la barra azul. Sherlock ni siquiera pudo mantener el hechizo, y el caballero mágico adjunto al Mewamer estaba solo a medio completar. Afortunadamente, incluso esta pequeña cantidad de magia fue suficiente para que Thor calculara mal el punto de aterrizaje del martillo de Mewamer. Como resultado, dejó caer el martillo de Mewamer y lo estrelló en la cara, poniendo fin a la batalla. Al ver a Thor caer, Sherlock casi se obligó a completar su última demostración de simulación, actuando como una persona normal hasta que cayó al suelo después de regresar a la casa. Después de permanecer en el suelo por un tiempo, Sherlock sintió que lentamente había recuperado algo de fuerza y comenzó a retorcerse lentamente en el suelo como un gusano de su esado. Fue con gran dificultad que corrigió la postura extremadamente vergonzosa de acostarse en el suelo. Afortunadamente, el piso de la habitación de invitados estaba cubierto con alfombras suaves, para que Sherlock no sintiera frío ni nada. No presumiré la próxima vez. Sherlock suspiró brevemente y luego cayó en un sueño profundo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 62 La vida del mago del pescado salado en Asgard, 5. Sherlock durmió durante un día entero, y no fue hasta la mañana siguiente que Sherlock sintió que apenas se había recuperado. Cuando Sherlock volvió a ver a Thor, ya era mediodía. En ese momento, Thor estaba sudando profusamente en el campo de entrenamiento con un ojo morado. Incluso debido a la pequeña conmoción de Sherlock, Thor también usó sus conexiones para encontrar a muchos arqueros profesionales para aumentar la dificultad del combate al... Todo va en buena dirección. Thor también se sorprendió por las armas mugles de Sherlock desde la Tierra. No, hay que decir que todos los guerreros asgardianos fueron bombardeados por la mano de Sherlock. Cuando Sherlock llegó al campo de entrenamiento, vio que nadie estaba holgazaneando. Todos estaban sudando profusamente mientras entrenaban con Sol. El único problema podría ser que los ojos negros en la cara de Sol eran demasiado molestos. Sherlock no pudo contener la risa. No sé por qué, pero Sowerslake era muy sensible a la risa estos días. Casi se fijó en la fuente de la risa en el momento en que se rió. Sin embargo, después de ver que era Sherlock quien se reía, Thor solo pudo terminar la pelea, rascarse la cabeza avergonzado y caminar hacia Sherlock. Después de caminar hacia Sherlock y ver que Sherlock parecía sonreír cada vez más salvajemente, Thor dijo enojado. «Deja de reírte, bastardo, todo esto es gracias a ti». Después de escuchar la queja de Thor, Sherlock estaba agradecido en su corazón por haber logrado fingir y no caer frente a este grupo de personas, pero en la superficie lo era. Intentó con todas sus fuerzas reprimir su sonrisa. Pero bajo tal contraste interno, ¿cómo pudo Sherlock contener la risa? Al final, se abrió paso y se echó a reír, sujetándose el estómago. El puño de Thor se endureció cuando lo vio, y ya estaba pesando el martillo en su mano, como si estuviera planeando cómo golpear al tipo molesto frente a él. Afortunadamente, Sherlock todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Después de reír por un rato, lentamente dejó de reír, luego le dio una palmada en el hombro a Sol y dijo. «Está bien, está bien, no me estoy riendo. No me mires así. Simplemente no lo entiendo. La tecnología médica de Asgard es obviamente muy avanzada. ¿Por qué no la curas aquí y sales?» Dijo mientras hablaba, usó su mano para simular el rango de los ojos negros de Thor en su rostro. Sherlock no dijo nada, pero estuvo bien. Cuando mencionaron a Thor, aparecieron líneas negras en toda su frente. Miró a Sherlock enojado y luego dijo. «¿Crees que no quiero? No es que no haya cura, es que no hay forma de tratarlo. Es cierto que la tecnología médica de Asgard es excelente. Mientras todavía tengas aliento, los médicos no te dejarán. Te mueres, pero ¿quién crees que vas a estudiar cómo tratar rápidamente los moretones?» Sherlock se quedó atónito por un momento cuando escuchó la queja de Thor, y luego se dio cuenta de que efectivamente era así, como nadie en el hospital. En la Tierra lo estudiarían cómo hacer desaparecer inmediatamente los moretones, cómo curar rápidamente una pequeña herida de menos de un centímetro. Pero Sherlock no dejaría pasar una oportunidad tan buena para ridiculizar a Thor. Aunque el hospital no estudia estas cosas, eso no significa que el sector privado no lo haga. Sacó dos cosas de su biblioteca y se las arrojó a Thor. Thor miró una botella y un huevo que Sherlock le arrojó con expresión confusa, y miró a Sherlock con expresión confusa. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué me arrojaste un huevo? Después de escuchar la pregunta de Thor, Sherlock dijo enojado. «Cuando los huevos estén bien, simplemente gíralos. Aplica una compresa caliente por la noche y luego aplica el medicamento en tus manos. Se curarán rápidamente». Después de escuchar las palabras de Sherlock, Thor finalmente entendió el uso de las cosas en sus manos y inmediatamente puso los huevos en sus manos, los colocó sobre las marcas negras alrededor de sus ojos y comenzó a rodarlos lentamente. Mientras hacía rodar los huevos, sostuvo la botella en su mano con la otra mano y comenzó a observar. «Sherlock, nunca supe que eras farmacéutico y que tenías una poción tan curativa». Sherlock casi no pudo contener los halagos de sol. Después de esforzarse por enderezar su sonrisa, continuó. «Entonces estás pensando demasiado. Yo no hice esto. Esta es una poción desarrollada en un gran país en el este de la Tierra para tratar los moretones. Recuerda aplicar una compresa caliente antes de acostarte por la noche. Ten cuidado de que no te entre en los ojos. Adentro». Aunque Sherlock le dijo a Thor en serio, era obvio que Thor no escuchó atentamente las instrucciones de Sherlock. Después de mirar repetidamente la poción roja en la botella, se la metió en la ropa. Sherlock no prestó demasiada atención al comportamiento de Saul de ignorar sus órdenes del médico. Después de todo, si Saul no lo escuchaba, la botella de poción llamada Aceite de Cártamo definitivamente le enseñaría a Saul una nueva vida. Después de guardar la poción, Thor finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, miró a Sherlock confundido y preguntó. «Por cierto, Sherlock, ¿por qué viniste a verme?» En la impresión de Thor, Sherlock domina perfectamente los dos tipos de magia de Asgard y ya no es necesario venir al campo de entrenamiento para practicar. Y Sherlock es un mago. A diferencia de su grupo de guerreros que necesitan un cuerpo excelente, un mago en última instancia se reduce a la magia. Su hermano Loki nunca se molesta en ir al campo de entrenamiento. Después de escuchar la pregunta de Thor, Sherlock parecía un poco avergonzado. Después de todo, había golpeado a alguien hace unos días y ahora iba a pedir ayuda a Thor. Pero no hay otra manera. No está familiarizado con este lugar. Ha pasado casi un mes desde que Sherlock llegó aquí y ni siquiera ha salido del castillo. Sherlock no ha olvidado que le prometió a Lorna comprar un regalo. Además, Lorna lo ha comprado, ¿cómo es posible que mis tíos no lo compren? ¿No puedo comprar el lado de Tommy? Entonces la misión de Sherlock en este viaje sigue siendo muy pesada. Pero lo que es impotente es que Sherlock no tiene la moneda de Asgard y no tiene dinero en el castillo. Desesperado, puede acudir a Thor, que es un local. Después de comprender la situación, Thor puso los ojos en blanco e inmediatamente le dio una palmada en el hombro a Sherlock y le dijo que le dejara el asunto a él. Llevaría a Sherlock de compras mañana por la mañana temprano y el tío Thor pagaría todos los gastos. Como amigo de Thor, al observar la apariencia de Thor, no importa cuán estúpido fuera Sherlock, sabía que algo andaba mal. Después de respirar profundamente, Sherlock miró a Thor y dijo, Dime, ¿cuáles son tus condiciones? Thor, quien fue señalado directamente por Sherlock, quedó atónito por un momento, y luego su rostro, que era exactamente el mismo que el de Shu Jin-Hian, ardía como el trasero de un mono, mirando a Sherlock seguir retorciéndose. Afortunadamente, bajo el constante interrogatorio de Sherlock, Saúl finalmente expresó su pedido y quería que Sherlock le llevara una carta a Jane cuando regresara para expresar sus pensamientos. Sherlock tenía una expresión espartana en su rostro después de tomar un bocado de comida para perros. Habría sido mejor no preguntar si hubiera sabido mejor. Mirando a Thor que exudaba el amargo hedor del amor, Sherlock casualmente tomó una fotografía de su biblioteca. Sacó un par de gafas de Sol y se las arrojó a Sol como depósito, luego se dio la vuelta y se fue. Capítulo 63 La vida del mago del pescado salado en Asgard, 6. Esa noche, un grito resonó en todo el palacio de Asgard. Sherlock estaba acostado en la cama y mirando el libro mágico en su mano, y naturalmente escuchó el aullido miserable. No hay necesidad de pensar que fue Thor quien no escuchó atentamente las palabras de Sherlock. Después de todo, no es una sensación agradable tener ese aceite de cártamo en tus ojos. No preguntes cómo lo supo Sherlock. La cuestión es que Sherlock también experimentó el mismo dolor que Thor cuando estaba siendo entrenado por sus tíos, pero Sherlock incluso sintió que su investigación estaba en llamas, e incluso una vez se preguntó si había abusado del manje Kim Sharingan. Por supuesto, el caleidoscopio y cosas por el estilo son solo la fantasía de Sherlock, pero la sensación es realmente incómoda. Después de escuchar el miserable aullido de Thor, Sherlock cerró el libro mágico que tenía en la mano con satisfacción y se acurrucó en su colcha con gran satisfacción. Bueno, la colcha está muy suave y cálida esta noche. Temprano a la mañana siguiente, Thor sacó a Sherlock de su cálida y suave cama. Antes de que Sherlock pudiera enojarse, la apariencia miserable de Thor ya había aparecido en los ojos de Sherlock. Aunque los ojos azules de sol estaban en su mayoría curados en este momento, uno de los ojos de sol estaba hinchado como una rana triste porque accidentalmente le entró aceite de cártamo en el ojo. En el momento en que vio la miseria de Thor, Sherlock perdió toda la energía para levantarse y se rió como una bola en la cama. Thor solo pudo mirar a Sherlock enojado, agitó su mano y le puso gafas de sol en la cara, cubriéndole el rostro. Ojos tristes de rana. Al ver que su diversión se había acabado, Sherlock se calmó por un momento bajo la insistencia de Saul, luego se levantó, se lavó y se cambió de ropa, y luego fue a la cafetería a desayunar bajo el liderazgo de Saul. No fue hasta que los dos terminaron el desayuno y llegaron a la puerta del palacio que Sherlock realmente se dio cuenta de que Thor era el príncipe de Asgard. Un lujoso carruaje en la puerta mostraba la identidad de Thor. Incluso en opinión de Sherlock, este carruaje era incluso más lujoso que el carruaje que llevó a Gulli y a él mismo al palacio. Thor subió al carruaje en un instante y llamó a Sherlock para que subiera al carruaje rápidamente. Debes saber que el distrito comercial no está cerca del palacio y tomará un tiempo llegar allí. Sherlock naturalmente hizo lo mismo. El carruaje recorrió la carretera de Asgard durante mucho tiempo antes de llegar cerca de un barrio animado. Thor y Sherlock saltaron del carruaje y ordenaron al cochero que los esperara. Toda la calle parecía una calle peatonal, con comerciantes vendiendo productos a ambos lados. Después de que Saul le ordenó al cochero, tomó a Sherlock y corrió a la calle para barrer los productos. Después de todo, aquí es donde crecí. Aunque Thor es el príncipe de Asgard, no tiene la arrogancia y lascivia de algunos príncipes, sino que tiene los pies en la tierra inusualmente. Siguió presentándole a Sherlock las cosas que se vendían en las tiendas de ambos lados. Con el rico hombre de negocios a su alrededor pagando por sí mismo, Sherlock naturalmente no fue educado y comenzó a comprar felizmente, comprando muchos accesorios exquisitos exclusivos de Asgard. Luego compré una armadura blanda hecha en Asgard para mis tíos. Esta cosa es extremadamente mágica. Parece un chaleco, pero según la introducción de Thor, en realidad se puede usar para defensa. Balas de calibre 22 disparadas desde 10 metros de distancia. Básicamente, todo guerrero Asgardiano tiene un conjunto de armadura blanda que se usa debajo de una armadura real, que no solo puede garantizar la comodidad sino también mejorar la defensa. Sherlock lo miró y pensó que era algo bueno. Sus tíos y Tony tomaron dos piezas cada uno y comenzaron a caminar. Lo único que los hizo sentir adormecidos fueron los productos Asgardianos para el cuidado de la piel que Sherlock quería regalarle a su futura tía, Pepper. Los dos hombres heterosexuales realmente no podían entender esto. Al escuchar la introducción de ventas, sin mencionar a Sherlock, Sol, un local, parecía confundido. Al final, Thor hizo lo mismo con un gran movimiento de su mano, fingió entender muy bien y miró a Sherlock y le pidió que regresara y lo limpiara. Sherlock puso los ojos en blanco con enojo ante la declaración de Thor. Aún podía ponerse estas cosas, así que realmente no tenía miedo de ser envenenado. Pero Sherlock expresó su aprecio por el comportamiento de Thor. Simplemente le gustó el comportamiento de Thor como un perro grande. Y después de que los productos fueron empacados, Sherlock también le dio a Sol las bebidas que había preparado hace mucho tiempo. Al ver las bebidas que Sherlock le entregó, los ojos de Sol comenzaron a brillar. Especialmente cuando sacó las dos botellas de alcohol de 75 y 90 grados, Sol apenas podía apartar los ojos. Para compensar a Thor cuando tomó el dinero, Sherlock explicó repetidamente que esta cosa se usaba para desinfectar, pero era obvio que Thor no escuchó en absoluto, e incluso se quejó un poco del propio Sherlock cuando estaba en la Tierra. No saques una bebida tan fuerte. Al ver que la explicación era ineficaz, Sherlock ya no luchó. De todos modos, Sherlock había determinado que esta cosa se podía consumir con etanol. Incluso si Thor fuera realmente codicioso y se lo tragara, no habría un gran problema. Se puede decir que ambos obtuvieron los artículos con los que estaban satisfechos durante este viaje. Cuando no tenían nada que hacer, Thor y Sherlock también comenzaron a vagar por Asgard con Sherlock, esperando que su buen amigo se sintiera bien. Y costumbres de Asgard. Pero mientras caminaban, Sherlock y Thor sintieron que algo andaba mal, y la causa del problema fue que Sherlock y Thor vieron a una madre dándole una lección a su hijo en el camino. Vi a una joven madre sacando a su hijo de una librería al costado de la carretera. El pequeño parecía ofendido y sostenía una pila de libros que no se diferenciaban del examen de ingreso a la universidad de 5 años y de la simulación de 3 años. La madre camina al frente mientras educa a sus hijos. Mocoso, debes estudiar mucho. Debes saber que el amigo del Príncipe Sol completó los conceptos básicos de la magia y algo de aprendizaje de magia en 4 o 5 días, y derrotó al Príncipe Sol en 3 días. Debes ser como Sol. Amigo del Príncipe Sol, estudia difícil. Mamá no te pide que seas tan inteligente como el amigo del Príncipe Sol, pero estarás satisfecho siempre que seas como el Príncipe Sol. Frente a la educación interminable de su madre, el niño se sintió extremadamente agraviado y murmuró en voz baja. Escuché que el amigo del Príncipe Thor tenía 3 cabezas y 8 manos para aprender esas cosas en tan poco tiempo, e incluso derrotó al Príncipe Thor con un aroma muy extraña. Estamos aquí frente a la refutación del pequeño, la madre. Le dio una palmada al pequeño en la cabeza y dijo enojado mientras señalaba el libro que sostenía. No importa quiénes o cuáles son sus habilidades, la gente ha aprendido. Mocoso, ve a casa y escribe 10 páginas para mí hoy. De lo contrario, nunca te dejaré cenar. Sherlock y Thor los dos se quedaron allí y expresaron una vergüenza inusual. Thor estaba avergonzado de que todo Asgard pareciera saber que había perdido una batalla. En cuanto a Sherlock, Sherlock está bien, pero el tipo que se rumorea que tiene 3 cabezas y 8 manos se atreve a levantarse y ver si mi técnica de transformación puede satisfacer tu extraño XP. De lo contrario, no es imposible dejar que este tipo que difunde chismes experimente el 22 Great Merck y Explosive Gatling del mismo modelo que Sol. Capítulo 64 La vida del mago del pescado salado en Asgard, 7. Después de escuchar a la madre y al hijo hablar de sí mismos, tanto Sherlock como Thor perdieron instantáneamente el interés en seguir comprando. Después de todo, los rumores son realmente mágicos, especialmente sobre ti mismo. Cuando no lo sabes, no te importará nada extraño a tu alrededor. Una vez que conozcas el contenido del rumor, los extraños que te rodean lo sentirán incluso si simplemente lo hacen. Mírate. Algo anda mal, incluso si ves a alguien susurrando, te preguntarás si esas dos personas están difundiendo rumores sobre ti. Aunque estos rumores en sí no tienen ningún impacto en Sherlock y Thor, para Thor, como guerrero, perder una sesión de entrenamiento es normal, siempre y cuando practique duro, podrá ganar en el campo de batalla real. No pierdas, está bien. En cuanto a Sherlock, no planeaba quedarse en Asgard de todos modos, no importaba cuántas cabezas o brazos tuviera, no tenía otras emociones más que quejarse del cerebro del tipo que inventó los rumores. Pero ni Thor ni Sherlock tienen el mismo tipo de incomodidad social que Tony, al menos no todavía, y no quieren quedarse en esta concurrida calle comercial y convertirse en monos para que todos los vean. Por eso, los dos llamaron al carruaje sin dudarlo y regresaron al palacio sin detenerse. Sherlock originalmente pensó que este era el final de los asuntos de Asgard. Lo único que le quedaba era continuar practicando su magia e intentar desarrollar su propio hechizo especial antes de irse. Todo lo que queda es quedarse obedientemente en el palacio, levantarse a tiempo, comer a tiempo, estudiar a tiempo y esperar a que Uji lo recoja. Pero al menos sucedió algo inesperado. Sherlock nunca soñó que podría ejercer su antigua profesión en Asgard o en el palacio de Asgard. De hecho, la causa del asunto fue la batalla decisiva entre Sherlock y Thor. Esta batalla fue presenciada por casi todos los guerreros asgardianos, incluido un guerrero asgardiano muy famoso. Pero lo que es diferente de como Thor y otros son famosos es que esos hombres imprudentes como Thor son famosos porque son valientes y buenos peleando, mientras que este tipo es famoso porque es un cobarde. Sherlock realmente llegó a conocer a este bicho raro en profundidad, el arquero objetivo original de este tipo, pero desafortunadamente, este tipo no tenía ningún talento en arcos y flechas, y sus objetivos eran todos nuevos hasta ahora. Además de fallar el objetivo, puedes disparar a todo lo demás, incluidos insectos voladores, peatones que pasan, animales pequeños en el césped e incluso, entre otros, instructores, superiores o compañeros de equipo. Aunque aprendió magia de secuencia, desafortunadamente le faltó precisión y fue eliminado por el grupo de arqueros. Este viejo y extraño padre realmente no podía soportar ver a su hijo bebiendo en casa todos los días para aliviar sus penas, por lo que intentó varias formas de suavizar la relación con este niño extraño y finalmente permitió que este niño extraño cambiara de profesión y se convirtiera en un soldado. No me digas, la visión del viejo padre es asombrosa. El talento de este tipo en la profesión de guerrero es simplemente incomparable. Básicamente, puede aprender cualquier técnica siempre que vea la misma y puede dominarla con solo un poco de práctica. Incluso entre los guerreros en todo el campo de entrenamiento, este tipo puede desafiar a cualquiera excepto a Thor. Incluso Thor puede derrotar a este tipo con la ayuda de Meo o Meo o Amer. Pero incluso las personas con talentos tan poderosos son las que tienen una calidad psicológica pobre. Cuando estos tipos entraron por primera vez al campo de batalla, cuando vieron al enemigo feroz en el lado opuesto corriendo hacia ellos con un arma enorme, este tipo es un cobarde. Más tarde, este tipo se hizo un poco famoso. Era invencible en el campo de entrenamiento. En el combate real, el extraño nombre de pequeño cobarde siempre flotaba sobre la cabeza de este tipo. Y la razón que dio este tipo también fue muy fuerte. Le gusta ser un arquero, no necesita estar en estrecho contacto con el enemigo. Aunque todos se rieron del carácter cobarde de este tipo, también admiraban su talento, por lo que lo trataron como a un compañero de entrenamiento en el campo de entrenamiento, pero no lo rechazaron como lo hicieron los arqueros. Pero la aparición de Sherlock hizo que este bicho raro entre bichos raros viera un camino que nunca antes había aparecido. La aparición de armas de fuego compensó las deficiencias de este tipo de no poder enfrentar al enemigo directamente. Incluso cuando Sherlock luchó contra Thor, este tipo, en mi cabeza se han formado muchas habilidades de combate relacionadas con las armas de fuego. También fue con este propósito que este tipo encontró a Sherlock poco después de que regresó a su habitación de invitados en el palacio y expresó su intención de comprar las armas de fuego en manos de Sherlock. Sherlock nunca esperó que todavía pudiera hacer un trato en Asgard, y el alma del especulador despertó en un instante. Le dio la bienvenida a este extraño guerrero a su habitación con una sonrisa, sacó muchas armas y comenzó a engañarlo una por una, va, lo presentó y le dijo que solo aceptaba truque y transacciones de oro. No me digas, bajo el engaño de la lengua afilarga de Sherlock, este tipo realmente le compró muchas cosas buenas a Sherlock. En cuanto al método de pago para estas cosas, y mucho menos oro, a Asgard realmente no le faltan estas cosas. Lo que sorprendió a Sherlock fue que este tipo sacó 5 dagas hechas en manos. Aunque no eran armas a nivel de artefacto como las de Thor, estas dagas fueron suficientes para sorprender a Sherlock. Debido a esto, Sherlock aceptó felizmente el trato. Al final, el tipo se llevó una Gatling calibre 5, 56, dos rifles de la serie AK, dos pistolas e innumerables municiones. Después de completar este negocio, Sherlock originalmente pensó que el asunto había terminado, pero lo que nunca esperó fue que este fuera el comienzo de convertirse en el único traficante de armas en Asgard. La razón también es muy simple. Después de que este tipo obtuvo el arma de Sherlock, realizó una habilidad de combate de tiroteo y magia de secuencia en el campo de entrenamiento al día siguiente, y dijo que también podía cubrirse detrás del equipo en el campo de batalla. Futuro. Echemos un vistazo. Resulta que esas extrañas armas propiedad de los amigos de Thor todavía se pueden vender. Eso no debería ser un problema. Aunque no sé cómo secuenciar la magia, simplemente meto esta pequeña cosa llamada pistola en mi entrepierna y tal vez aún pueda engañar al enemigo en el campo de batalla. Es por esta razón que la tienda de armas de Sherlock se abrió con éxito en el palacio de Asgard. Incluso porque este tipo finalmente estaba orgulloso, no se olvidó de mostrarle al equipo de arqueros del que lo habían expulsado antes. Después de todo, en comparación con los arcos y las flechas, las armas de fuego apuntan con tres puntas y una línea. Es mucho más conveniente, Shia lo que puede incluso proporcionar miras y servicios de calibración. Capítulo 65 La vida del mago del pescado salado en Asgard 8. Bajo la constante publicidad de este producto, el negocio de armas de Sherlock en el palacio de Asgard comenzó a convertirse lentamente en un modelo industrial similar a una cadena. Gracias al amor de Sherlock por las armas de fuego al comienzo del viaje en el tiempo, la biblioteca de Sherlock tiene una gran colección de armas de fuego. Debido a esto, el negocio de Sherlock comenzó a crecer cada vez más. Para los arqueros, Sherlock recomienda armas de fuego de la Segunda Guerra Mundial. La velocidad al tirar del cerrojo es más rápida que la de un arco y una flecha, pero no dispara demasiado rápido y consume la barra azul como un rifle automático. Es más bajo que el de la flecha, por lo que también está sujeto a la bienvenida de los arqueros. Sherlock incluso da diferentes precios según el modelo del arma de fuego. El M1 es más caro que el 98K debido a su velocidad de disparo. En comparación con el M1, varios rifles de francotirador mejorados con tecnología moderna son mucho más caros que el M1. Incluso para los rifles de francotirador, los semiautomáticos son un poco más caros que los que tienen pernos grandes. Por supuesto, los rifles de francotirador antimaterial más potentes tienen un precio fijo. Del mismo modo, los semiautomáticos son mucho más caros que esos. Con tornillos grandes. En cuanto a los soldados, Sherlock sacó pistolas de varios calibres, desde P-22 calibre 22 hasta Desert Eagle calibre 50, e incluso versiones de alta gama como Titan Tactics. Las armas de fuego pequeñas, como las pistolas, que son fáciles de transportar y capaces de infligir insultos, han sido bien recibidas por los soldados. Incluso con la bendición de esa extraña flor, muchos soldados incluso aprendieron el arte del combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, además de los guerreros y arqueros, las tropas de magos de Asgard no se pueden quedar atrás. Aunque al principio despreciaron las armas de fuego de Sherlock, a medida que pasó el tiempo, miraron a los arqueros y arqueros. Naturalmente, los soldados gradualmente se volvieron incapaces de sentarse. Aún así porque la efectividad de combate de las armas de fuego de Sherlock había aumentado enormemente. Comenzó a buscar a Sherlock y expresó sus necesidades, queriendo comprar armas de fuego. Frente a este grupo de magos que tenían miedo de ser abordados, Sherlock ciertamente no se negaría. ¿Quién podría ser más adecuado para este grupo de magos que los trolls? Incluso si el poder de las canicas es demasiado pequeño, todavía hay balas de una sola cabeza aquí, además de los explosivos en la mano de Sherlock, como granadas, bombas de destello, bombas de humo y otros dispositivos, cada uno de los cuales hace que este grupo los magos quedaron fascinados. Con la ayuda de Sherlock, todo el estilo Asgard gradualmente comenzó a verse un poco mal. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con Sherlock. Si no ves al rey dios Odín vendiendo armas abiertamente en su palacio frente a Sherlock, no dices nada más. Se puede decir que Sherlock está muy satisfecho con su vida. Después de todo, la colección en la biblioteca de Sherlock puede demostrarlo muy bien. Aunque no es tan buena como la casa del tesoro de Odín, no hay muy pocas cosas buenas, e incluso las hay. Existen algunos libros de magia asgardiana. Excepto que Sherlock inexplicablemente terminó en su antigua profesión en Asgard, y como su negocio iba bien, no tuvo mucho tiempo para seguir practicando su magia. La única fuente de insatisfacción que le queda a Sherlock puede ser Thor. Después de todo, después de saludar a los invitados durante todo el día y finalmente planear tomar un descanso después del anochecer, Thor llegaría a la habitación de Sherlock sin ser invitado y comenzaría a perturbar el descanso de Sherlock, lo que haría que cualquiera se sintiera incómodo. Especialmente cuando Thor vino aquí no por nada más sino porque quería pedirle a Sherlock que le trajera a Hane una carta de amor, esto era aún más molesto. Los ojos de Sherlock se abrieron. Después de dos vidas, se podría decir que esta era la primera vez que Sherlock veía a un hombre musculoso parado frente a él, recitando una carta de amor extremadamente repugnante que había escrito con cariño y emoción y que también me había pedido que hiciera. Comentarios. Simplemente recita, y lo más importante es que la otra mano de este tipo todavía sostiene una botella de alcohol que le dio Sherlock, y toma un sorbo de vez en cuando durante la recitación. Sherlock casi observó como el alcohol en la mano de Thor cambiaba de 75 grados a 90 grados, y finalmente a 99 grados. Y lo más repugnante es que este tipo viene todas las noches, y cada noche su carta de amor es diferente. Si no fuera por diar Hane que se abre cada vez, Sherlock incluso pensaría que este tipo, Saul, está insinuando algo. Lo más importante es que Saul es un bárbaro que empuña un martillo y su nivel para escribir cartas de amor va más allá de las palabras. Incluso se desarrolló hasta el punto en que Sherlock más tarde lo consideró casi una novela pornográfica. Sherlock estaba extremadamente sin palabras sobre esto. Sherlock no quería saber todos los detalles sobre la vida de Sol y Hane, sin mencionar que Sol quería que Sherlock comentara. No es que Sherlock no haya intentado escapar. El resultado final fue que Sherlock se acostó en la cama sosteniendo el martillo en su pecho y escuchó pacientemente la extremadamente repugnante carta de amor de Thor. Finalmente, después de una semana entera de bombardeos, Sherlock finalmente dijo que no podía soportarlo más. El último día, interrumpió la afectuosa recitación de Saul. Enojado, agarró la carta de amor de Saul y usó la carta de amor que vio antes de viajar. Le dio a Saul un pulido. Aunque este pulido no es muy diferente a escribir una nueva copia. Pero al menos Sherlock y Thor estaban satisfechos y, a petición de Thor, se agregaron muchas palabras de amor terrenales. Para no permitir que Thor volviera a molestarlo, Sherlock también quería dejar de experimentar la experiencia de recostarse en la cama con un auténtico martillo de mehout en el pecho y escuchar a su gingian, un galán incomparable con un brazo que podía correr a caballo. Recitando una carta de amor para sí misma que era extremadamente repugnante e incluso detallada. También pedí mi propia reseña. Sherlock puso casi todo su dominio del idioma en dos vidas en esta carta de amor. Afortunadamente, el resultado final fue bueno. Thor tomó a Sherlock y la escribió. Uff, la carta de amor pulida fue increíble. Felizmente volvió corriendo para preparar el embalaje de la carta de amor. El propio Sherlock finalmente pudo calmarse un poco y ya no tuvo que soportar una situación que fácilmente hacía pensar a la gente. Sin embargo, los buenos días de Sherlock no duraron unos pocos días. El anciano llegó a Palacio en Asgard como había prometido, preparándose para llevar a Sherlock de regreso a la Tierra. La buena noticia es que todas las armas de la biblioteca de Sherlock se han vendido por varias armaduras asgardianas y armas blancas con runas mágicas. La mala noticia es que antes de que Sherlock estuviera a punto de irse, Saúl, a la vista de todos, de mala gana sacó de sus brazos un sobre rosa con un embalaje exquisito y se lo entregó solemnemente a Sherlock. Dios sabe qué tan feo era el rostro de Sherlock en ese momento. Si hubiera un espejo, Sherlock probablemente descubriría que su rostro también se volvería colorido. Capítulo 66 Regreso a casa Al final, con una cara casi verde y una mirada feroz en su rostro, Sherlock puso la carta de Thor en sus brazos y corrió a través del portal a pesar de las miradas extrañas del anciano, Odín y Frida. Afortunadamente, el otro lado de la teletransportación de Huirika y Herakama Tag, y Sherlock no conoció a nadie familiar. De lo contrario, Sherlock probablemente habría comenzado su avatar interminable como el demonio destructor del mundo. Sherlock, quien regresó a Karma Tag, casualmente dibujó un pequeño portal, robó un sobre de papel kraft mediocre de la biblioteca del gerente Wan y, enojado, metió la carta de amor de Sol en el sobre de papel kraft. Gui, quien salió del portal, naturalmente vio los movimientos de Sherlock y su extraña expresión volvió a la normalidad. No se parecía a lo que ella había imaginado. Sherlock pareció pensar en algo después de sellar el sobre de papel marrón y puso una sonrisa en su rostro al ver a Gui y cerrar el portal, Sherlock inmediatamente sacó su varita de su biblioteca. Toque suavemente el sobre de papel kraft y, con la bendición de la transformación permanente, el sobre de papel kraft originalmente ordinario se convirtió en un sobre express familiar casi al instante. Las tres letras E son claramente visibles en el sobre blanco puro, e incluso la dirección del remitente y el destinatario están escritos claramente. Después de dibujar casualmente un portal del tamaño de un brazo, Sherlock arrojó la carta directamente dentro de él. Debido a que el portal tiene una característica, si necesita encontrar a alguien, siempre que piense en la apariencia y el nombre de la persona en lo más profundo de su corazón, en términos generales, el portal puede localizar automáticamente la ubicación de la persona. Verás, incluso si Spider-Man es un héroe sin hogar, el pequeño y gordo Ned, que nunca ha estado expuesto a la magia, puede encontrar a las dos generaciones de Spider-Man que también viajaron en el tiempo por primera vez. El principio. Por lo tanto, Sherlock no está preocupado en absoluto por la carta enviada al lugar equivocado. Pero lo que Sherlock no sabía era que en ese momento, Hanne y el médico ya habían comenzado a estudiar el cubo cósmico para Sjeld. La carta que Sherlock envió a través del portal fue descubierta por Hanne y también por Blackbysedeck. Eiludgan no tenía ningún interés en el libro rosa con un alto nivel de talento literario. Simplemente tomó el sobre conem sin preso y se fue apresuradamente con una expresión sombría. Lo que Sherlock nunca esperó fue que solo por una pequeña broma suya, un líder digno de oxígeno tendría que enfrentar el interrogatorio de su jefe inmediato, la agencia espacial, el buro de seguridad y Eiludgan. Solo para demostrar que su compañía realmente no tiene la capacidad de entregar cartas interestelares, y que no existe ningún agente con las habilidades de 007 para eludir las capas de medidas de seguridad de Sjeld y colocar silenciosamente la carta en el escritorio del superior del destinatario. Debido a esto, la cabeza del pobre hombre a cargo casi fue retorcida por el mismo desde el Mediterráneo al mismo peinado que el anciano. Por supuesto, todas estas son cosas para más tarde. Para Sherlock, fue solo una pieza musical que hizo. Solo la luz verde de Gulli parpadeó por un momento, y luego miró a Sherlock con una expresión extraña, como si intentara hacerlo. Restringir algo. Sherlock no entendía lo que anciano había hecho, así que solo pensó que anciano todavía estaba sorprendido de que Thor le enviara una carta de amor a la vista de todos. Después de despedirse apresuradamente de Gulli, abrió un portal y desapareció en Kamataj. Sherlock no sabía que después de irse, la luz verde en el cuerpo de Gulli aumentó enormemente y había una sonrisa en su rostro que nunca antes había visto. Siguió manipulando la piedra del tiempo con los ojos cerrados, pero la sonrisa estaba encendida. Su rostro empeoró por alguna razón. Parecía cada vez más como si se estuviera divirtiendo. El lugar donde se abrió el portal de Sherlock resultó ser justo en su habitación. Había estado fuera por más de un mes. No había polvo en la habitación de Sherlock. Podía decir de un vistazo que alguien la estaba limpiando regularmente. Arrojándose directamente sobre su gran cama, Sherlock no pudo evitar suspirar de que su perrera era aún más cómoda. Después de entintar en la cama por un rato, Sherlock simplemente se dio una ducha, se puso ropa limpia, abrió la ventana y sintió el aire ligeramente contaminado de Nueva York, y suspiró para irse a casa, muy agradable. Lentamente abrió la habitación y comenzó a caminar escaleras abajo. Por un lado, Sherlock necesitaba encontrar a sus tíos y niñas para compartir un regalo. Por otro lado, Sherlock planeaba encontrar a Bryce y entregárselo. Con otro lote de mercancías. Después de bajar las escaleras, la primera persona que Sherlock vio fue Skye, quien todavía estaba sentada en la caja. Skye se sorprendió mucho cuando vio a Sherlock bajar las escaleras y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Cuándo volviste? Ante la pregunta de Skye, Sherlock solo pudo engañarlo con un zaja, y casualmente le arrojó un collar de mujer que trajo de Asgard a Skye. Pronto Skye se sintió atraída por la exquisitez del collar de mujer que Sherlock le dio como recuerdo. Automáticamente ignoró a Sherlock y comenzó a estudiar el collar en su mano. Lo que Sherlock le dio a Skye fue un collar que se podía abrir y cerrar. En el collar se podían colocar dos o tres fotos. Sherlock sabía que Skye nunca había olvidado a sus padres biológicos e incluso los había estado buscando. En palabras de Sherlock, Skye puede poner sus fotos y las de ella en el collar después de encontrar a sus padres, y el material del collar también es extremadamente duro, por lo que no tiene que preocuparse por ningún daño. Después de que Sherlock explicó el propósito del anillo, Skye expresó su amor por el collar y se lo puso en el cuello. También dijo que se tomaría una foto y se la pondría durante su descanso. Después de recibir el regalo de Skye, Sherlock comenzó a preguntar sobre el paradero de los demás. Está bien no preguntar. Tan pronto como Sherlock preguntó, el rostro de Skye inmediatamente mostró una sonrisa particularmente significativa y dijo que varias personas estaban en el campo de entrenamiento físico detrás, y Sherlock pudo verlo directamente cuando fue allí. Aunque miró la expresión traicionera de Skye, era como si se hubiera enamorado de un colega en el trabajo, y también entendió que había algo en el campo de entrenamiento detrás de él que no sabía. Pero lo que es inútil es que no importa cómo pregunte Sherlock, Skye simplemente parece que no lo sé, no me preguntes y no te lo diré si me preguntas. Simplemente no responde ninguna de las preguntas de Sherlock. Desesperado, Sherlock solo pudo suspirar. Después de respirar profundamente, caminó hacia el campo de entrenamiento físico en la parte de atrás. De todos modos, sería un cuchillo para extender su cabeza, y sería un cuchillo para encoger su cabeza. Para echar un vistazo. ¿Qué clase de monstruo podría hacer que Skye se viera así? Capítulo 67 Logro logrado Coleccionista de Loli Bajo la mirada de Skye con una extraña sonrisa en su rostro, Sherlock caminó hacia el campo de entrenamiento en la parte de atrás con una mirada confusa en su rostro. Pero tan pronto como llegó al campo de entrenamiento físico en la parte de atrás, Sherlock inmediatamente se volvió espartano. Vi que había muchos hombres fuertes entrenando en el campo de entrenamiento embarrado en este momento, pero los más llamativos en todo el campo de entrenamiento no eran esos hombres fuertes cubiertos de agua fangosa. En cambio, había dos lolitas. Una lolita tenía cabello verde. Sostenía un rifle japonés rosa con ello Kitty impreso y disparaba al cielo, mientras disparaba, constantemente insultaba y trepaba a trozos de alambre de puñas. Fue Lorna, a quien no había visto en mucho tiempo, quien no se escapó. Pero no muy lejos de Lorna, quien es Loli que parece mucho más joven que Lorna, tiene una melena rubia y sostiene un rifle agrosa con una pantera rosa impresa. Y parece que esta Loli, que es mucho más pequeña que Lorna, es mucho más dura que Lorna. ¿No viste que el agrosa no es un cargador cualquiera, sino un enorme tambor rosa? Y ese tipo la regañó mucho más sucio que Lorna. Sherlock parecía un anciano en el metro. Solo había estado fuera por un mes, pero inexplicablemente había una Loli extra. ¿Podría ser que una criatura como una Loli pueda dividirse por sí sola? Sherlock, que estaba parado al lado del campo, rápidamente atrajo la atención de Lorna y la rubia Loli. Ellos miraron la expresión espartana de Sherlock y miraron a su pequeña amiga no muy lejos, Lorna enojada presionó el intercomunicador en su cuerpo y dijo algo. Después de un rato, Soap al otro lado del campo de entrenamiento corrió al lado de Sherlock con una expresión de sorpresa en su rostro y abrazó al confundido Sherlock sin ninguna explicación. Mocoso, finalmente has regresado. Si no regresas, Price probablemente comenzará a emitir una orden de búsqueda global para ver dónde te has extraviado tú, el mocoso. Respecto a las palabras de Soap, Sherlock simplemente tradujo. Ojo si casi inconscientemente determinó una cosa, es decir, la Loli Extra definitivamente tiene una relación indescriptible con el jabón. Está bien, entiendo tus preocupaciones, pero ¿puedes decirme primero de dónde vino esa Loli Extra? Mirando la expresión de Sima de Sherlock, Soap dijo con una mirada culpable en su rostro. Sherlock explicó que el nombre a la Loli era Mindy N'Creaty. Y ella era hija de su buen hermano cuando él era recluta. Su mejor hermano murió en un accidente. Después de ayudar a su padre a vengarla, la pequeña Loli Mindy fue adoptada por una familia de policías. Pero debido a que su buen hermano no dejó que Mindy fuera a la escuela desde que era un niño, y él solo aprendió cosas en el ejército, incluyendo cosas como pelear con armas de fuego, Mindy se sentía bastante incómoda en la escuela. Después de enterarse de esto, inmediatamente fue a buscar a la familia y propuso adoptar a Mindy. Al ver que la telenovela tenía antecedentes militares y el jefe tenía una relación con Tom y Stark, la policía aceptó. Debido a esto, mientras Sherlock estaba fuera, otra Loli violenta apareció inexplicablemente en la armería de Sherlock. Los labios de Sherlock seguían temblando mientras escuchaba la explicación de Soap. Justo a la mitad de la frase, Sherlock inmediatamente reconoció quién era esta Loli violenta. ¿No es esta la chica super asesina de Kick-Ass? Orgulloso del buen comienzo de Price, el lugar que originalmente era un club de machos ha comenzado a transformarse inexplicablemente en un lugar de reunión de Loli. Sherlock incluso sospechaba que si tuviera algún tipo de sistema, tal vez un gran logro aparecería en su cabeza en ese momento. Dim Tilde, felicitaciones al anfitrión por lograr el logro coleccionista de Loli. Usar este logro ganará el favor de Lolita, pero existe la posibilidad de activar el beneficio negativo. La pena máxima es la muerte después de tres años. Honestamente, en este momento Sherlock incluso ha comenzado. Me pregunto si tengo algún sistema extraño para atraer a Lolita, pero obviamente me gustan las hermanas mayores hermosas. Sherlock incluso ha comenzado a considerar si puede contactar a The Appal y pagarle para robar la versión de Catwoman de Anne a Tawai de al lado. Después de todo, la versión de Catwoman de Anne es realmente buena. Mientras Sherlock estaba perdido en sus pensamientos, los pensamientos de Sherlock fueron interrumpidos por Soap, que pensó erróneamente que Sherlock parecía estar enredado en el paradero de Mindy, y tristemente traicionó a Sherlock. Está bien, Sherlock, si no te gusta que Mindy viva aquí, la llevaré a casa. Después de todo, ella es la hija de mi buen hermano. No puedo dejar que Mindy viva en la calle. Mirando al torpe Sherlock de Soap rodó el suyo. Ojos enojados y se lo dio a Soap. Luego hizo un gesto con la mano y dijo que no importaba. La habitación era lo suficientemente grande de todos modos, así que solo era cuestión de tener varios palidos. Lo más importante es que Mindy también está aquí con Lorna. Sherlock tiene mucho miedo de que estos tipos rudos torzan la estrella polar de Lorna, a pesar de que la superasesina Mindy ya ha quedado lisiada. Al ver que Sherlock estaba de acuerdo, Soap silenciosamente le dio el visto bueno a Lorna y Mindy desde atrás, indicando que Sherlock ya había sido tratado. En ese momento, tanto Lorna como Mindy dieron un suspiro de alivio. A Lorna le gustaba mucho este compañero que no era muy diferente a él, al menos cuando Sherlock se burlaba de él con un aliado confiable. Para Mindy, en comparación con una familia común, una escuela común, una vida común, Mindy sin duda prefiere el ambiente aquí en Sherlock, ya sea la deslumbrante variedad de armas de fuego o los métodos de entrenamiento que nunca antes había visto. Todo en borracha a Mindy. Después de resolver el asunto de Mindy, Sherlock no fue cortes e inmediatamente llamó a Soap, Mindy y Lorna para que vinieran y compartieran los regalos. Por supuesto, hubo un pequeño interludio en el medio. Ni Mindy ni Lorna parecían tener el más mínimo interés en las joyas extremadamente exquisitas que Sherlock trajo, pero estaban extremadamente interesadas en las armaduras y armas que Sherlock trajo. Sherlock nunca podría permitir que las dos lolitas se convirtieran en seres machos al final, por lo que comenzó a discutir con las dos lolitas. Mientras siguiera siendo Lorna, Mindy solo podía actuar como apoyo debido a la relación desconocida. Al final, Sherlock se comprometió. Después de todo, ni Mindy ni Lorna, sus vidas nunca serían tan comunes como las de la gente común en el futuro. Debido a esto, Sherlock finalmente les dio una vida a Mindy y Lorna. Y dos conjuntos de armaduras de mujer. En cuanto al Japón, es muy simple. El chaleco antibalas que compraste más algunas armaduras y algunas armas como dragas. El poder defensivo de la armadura de Asgard no puede subestimarse. Incluso supera a las mejores inserciones antibalas con el mismo peso. Por lo que se puede decir que el regalo de Sherlock fue entregado al corazón de Soap. Después de recibir regalos para varias personas, Sherlock comenzó a preguntar sobre el paradero de los otros tíos. No importaba si preguntaba, Soap y las dos lolitas miraron a Sherlock con la sonrisa de esquí. El cabello de Sherlock se erizó casi instantáneamente. ¿Podría ser que había una loli esperándolo en otro lugar? Sherlock incluso ha visto su tienda de armas convertirse en un jardín de infancia loli en un futuro próximo. Afortunadamente, Soap no permitió que Sherlock siguiera pensando a ciegas. Señaló la base de entrenamiento táctico cerrada no muy lejos que parecía un enorme hangar y le dijo a Sherlock. Puedes ir y ver dónde están los demás y tal vez conozcas a tu ídolo. Capítulo 68 Capitán. ¿Ídolo? Sherlock quedó confundido después de escuchar las palabras de Soap, e incluso comenzó a recordar a todas las personas que admiraba desde antes del viaje en el tiempo hasta después del viaje en el tiempo. En un momento, incluso exageró al punto de incluir a profesores que interpretaban papeles en películas de acción romántica, sin siquiera pensar en quiénes eran sus ídolos. Incluso bajo los pensamientos aleatorios de Sherlock, de alguna manera recordó toda la oscura historia antes y después de su viaje en el tiempo. Aunque no era visible en la superficie, Sherlock en realidad había sacado una mansión de sus zapatos. Al ver que Sherlock parecía estar pensando en todo tipo de cosas, fue bastante interesante para Soap ver a Sherlock crecer. Después de todo, era raro ver a Sherlock así. Después de todo, cuando estaba con ellos, Sherlock había crecido. La mayoría parecen pescados salados que han perdido sus sueños. Aunque se podía ver que Sherlock parecía estar pensando cada vez más torcidamente con la ayuda de su imaginación, Soap no tenía intención de detenerlo, en cambio, miró a Sherlock divertido y con una mirada de malicia en su rostro. Está bien, no pienses en esas cosas que ya no están. Ve y echa un vistazo. ¿Dónde están Bryce y los demás? Debes saber que Bryce probablemente sea viejo y te extraña mucho. Instó Soap a Loki y siguió presionando a Sherlock. Con sus manos hasta que abandonó el enorme campo de entrenamiento físico. Con un poco de fuerza de Soap, Sherlock tropezó accidentalmente. Justo cuando se quedó quieto, Sherlock escuchó el sonido de la puerta de malla de alambre cerrándose detrás de él. Interrogación de cierre. Sherlock miró hacia atrás con un signo de interrogación en la frente. ¿Cómo podía verse como si lo hubieran expulsado? No importa si no lo miras, pero Sherlock se inquieta cuando lo ve, porque Soap, parado detrás de la puerta de hierro, tiene una sonrisa malvada en su rostro. Dios sabe cuán letal puede ser la sonrisa malvada de un tipo duro que lleva un mohawk. En el momento en que Sherlock vio la sonrisa jabonosa, incluso inconscientemente quiso sacar su varita y dársela a la persona opuesta a Avatar. Afortunadamente, Sherlock aún conservaba su sentido más básico. Usó su razón para detener sus pensamientos subconscientes y miró enojado a Soap, que estaba parado al otro lado de la puerta de alambre de púas con una sonrisa en su rostro. Eso no está dirigido a ti. Mi querido tío Soap, ¿puedes decirme quién está realmente con el tío Price? Además, ¿puedes dejar de reír? Se parece demasiado a una caricatura. El villano se ha convertido en el jefe. No dije nada, pero la mención de ser menospreciado despertó la pequeña mente rebelde de Soap. Le dio a Sherlock una mirada molesta, se dio la vuelta y salió de la puerta con una mirada de bondad. No importa cómo gritó Sherlock al otro lado de la puerta de hierro, Soap no tenía intención de hablar con Sherlock y estaba enojado. Bufido. Del tipo que no puede ser persuadido. Al ver que su tío Soap dejó de prestarle atención, Sherlock se puso nervioso, Dios sabe cómo se sintió Sherlock después de caminar desde el campo de entrenamiento físico al campo de entrenamiento táctico. Hasta que Sherlock puso su mano en la enorme puerta del campo de entrenamiento, Sherlock estaba haciendo algo de desarrollo mental por sí mismo. Después de respirar profundamente varias veces, Sherlock sintió que mientras una loli saliera corriendo y abrazara su muslo y llamara a papá después de que abriera la puerta, Sherlock sería capaz de aceptar cualquier situación dentro. Después de fortalecerse mentalmente, Sherlock respiró hondo y luego se enojó tanto que abrió la enorme puerta. Dentro de la puerta todavía estaba el campo de entrenamiento táctico CQB interior donde Sherlock había salido. La diferencia es que en la esquina, la sala de espera original se ha convertido en un campo de competencia improvisado. En este momento, Xiaokian, Geis y Ghostusan con entusiasmo equipo de protección pesado y compiten juntos, parece estar discutiendo tácticas. Del otro lado, Price estaba parado en una plataforma alta, mirando el campo de entrenamiento táctico, sosteniendo un cronómetro en la mano y seguía diciéndole que fuera más y más rápido. Los disparos en todo el campo de entrenamiento se realizaron con mucha regularidad. La acción de Sherlock de abrir la puerta del campo de entrenamiento naturalmente atrajo la atención de varias personas. Los primeros en reaccionar fueron los tres Xiaokian que se reunieron para discutir tácticas. Vi a Xiaokian y los otros tres corriendo hacia Sherlock muy rápidamente, sin siquiera tener tiempo de quitarse el equipo de protección. Price, por otro lado, no volvió la cabeza de inmediato porque todavía tenía que mirar fijamente el campo de entrenamiento. Cuando Xiaokian y los demás corrieron al lado de Sherlock, antes de que Xiaokian y los demás pudieran hablar, Price, que estaba de pie en la plataforma alta, habló primero. Soap, si mal no recuerdo, debería haberte dicho que el cliente solicitó que el entrenamiento se mantuviera en secreto, pequeño bastardo. ¿Has vuelto? Prisselic pensó que fue Soap quien abrió la puerta al principio, hasta que se giró. Más tarde, cuando vio a Sherlock parado en la puerta, inmediatamente cambió su tono, con un toque de sorpresa. Originalmente frente a tantos mayores, Sherlock debería haber tomado la iniciativa de saludar, pero en este momento, Sherlock obviamente no tenía esa intención, a pesar de que todos los ojos estaban enfocados en Sherlock. Pero los ojos de Sherlock estaban obviamente enfocados en el hombre con enormes músculos en el pecho que acababa de terminar un ejercicio táctico. Steve, que acababa de terminar de entrenar, pareció sentir la mirada de Sherlock mientras se limpiaba el sudor con la toalla que sacó de su paquete, saludó a Sherlock de manera amistosa. Sherlock nunca pensó que el supuesto ídolo mencionado por Soap era el Capitán América, pero cuando lo pensó detenidamente, no había nada de malo en casi todos los niños del Lintouse Kingdom en Marvel crecieron escuchando las historias del Capitán América. Por supuesto, Sherlock no está exento de vulgaridad, pero eso fue antes de que Sherlock viajara en el tiempo. ¿Qué tiene que ver con él, Sherlock? Era tan misterioso que Sherlock casi pensó que iba a ser padre. Justo cuando Sherlock saludó inexpresivamente al Capitán América en respuesta al saludo del Capitán América, Price finalmente llegó al lado de Sherlock, y el familiar rugido del uno llegó una vez más a los oídos de explosión. Pequeño bastardo, ¿a dónde fuiste? No puedo comunicarme por teléfono y no respondes los correos electrónicos. MMP. Si no regresas, emitiré una orden de arresto global. Con el rugido de Price, Sherlock en este momento, no tenía intención de responder. En cambio, silenciosamente tiró de Price y señaló al Capitán América que estaba descansando de una manera muy vaga y preguntó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Capitán América está aquí con nosotros? ¿Shield te ha contactado? Ante las tres preguntas consecutivas de Sherlock, Price puso los ojos en blanco con enojo, pero también respondió a la pregunta de Shieloque. El Capitán acaba de despertar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Por eso te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 69 Cosas olvidadas. Después de escuchar lo que dijo Price, Sherlock tenía un signo de interrogación en la frente y miró a Price a su lado con la expresión de un anciano en el metro. ¿Sherlock realmente no podía imaginar que esto pudiera subcontratarse a una empresa privada? Después de todo, antes del viaje en el tiempo, todas estas cosas estaban a cargo del padre de la patria. Ahora que ha viajado en el tiempo, Sherlock todavía se siente un poco incómodo con una atmósfera tan libre. Al ver que Sherlock no lo creía del todo, Price golpeó a Sherlock en la cabeza con enojo y continuó explicándole a Sherlock en voz baja. Normalmente te enseño a prestar más atención a los negocios, pero te gusta pescar en el frente. Me molesta. Escucha, mocoso, no es solo Schielg, Kai, Fubo hará esto, incluso los militares ocasionalmente lo haremos. Dejemos también las tareas de formación a las empresas privadas. Esto es sentido común. ¿Está bien? No es de extrañar que hubiera rumores en la vida anterior de que Ligtou se cauntriera un paraíso para los oficiales de inteligencia. Sherlock finalmente lo vio esta vez. Con este tipo de comportamiento, no es de extrañar que el buen Schielg se convirtiera en el Snack Schielg final. ¿Cuál es la puta diferencia entre esto y estar indefenso? Al ver la apariencia de Sherlock que sorprendió a mi madre durante todo un año, Price comenzó a lamentar por enésima vez no haber cultivado la conciencia de Sherlock sobre estas cosas desde una edad temprana. Esto llevó a la comprensión actual de Sherlock de las cosas escondidas en el agua. Lo siguiente parece tonto y dulce. Justo cuando Price estaba a punto de decir algo, el capitán finalmente hizo las maletas y se acercó a varias personas. Mirando a Sherlock que estaba rodeado de gente, hizo preguntas amistosas. ¿Coronel Price, quién es? Ante la pregunta del capitán, Price se tragó temporalmente sus propios pensamientos y comenzó a presentárselos al capitán. Sherlock Phoenix, el gran jefe que hemos visto desde la infancia, también es el verdadero dueño de este lugar. Sherlock, creo que deberías saber esto, Capitán América, Steve Rogers. Después de escuchar la pregunta de Price, el capitán obviamente quedó atónico. Por un momento, nunca pensó que el dueño de tal base de entrenamiento fuera en realidad el niño frente a él que no parecía muy grande. Aunque estaba sorprendido, el capitán aún así le tendió la mano a Sherlock de manera amistosa. Hola, soy Steve. Mirando al muy amigable capitán al igual que los rumores en internet, Sherlock no sintió ningún disgusto. Solo pudo decir que era digno de poder recoger el martillo de Meout. Extendiendo la mano y agarrando ferozmente la enorme palma del capitán, Sherlock le dijo al capitán. Sherlock, es un placer conocerlo. El ídolo de los niños del ICTOUSE Country desde que eran pequeños, querido señor capitán. Al escuchar las burlas de Sherlock, el capitán se tocó la nariz avergonzado, pero la sonrisa en su rostro no desapareció. Vete, pareciendo sentirse un poco sorprendido de haberse convertido en un ídolo nacional después de dormir. El primer encuentro entre los dos fue bastante bueno para Sherlock. Al menos no fue tan impresionante como Tony, Dios sabe lo que estaba pensando Tony en ese momento. ¿Tía? Después de que los dos saludaron brevemente, Xiaokian los interrumpió con entusiasmo. En comparación con Bryce y otros, Xiaokian, Gates y Ghost realmente escucharon las grandes hazañas del capitán. Además, se puede decir que las tres personas que se unieron al ejército fueron influenciadas por el capitán. Por lo tanto, frente al capitán, Xiaokian y los otros tres estaban sin duda mucho más emocionados que Sherlock. Xiaokian no sabía cuál era el propósito, por lo que frenéticamente invitó a Sherlock a unirse a su equipo, y tendrían un pareado con el capitán más tarde. Con Sherlock en mente, habría exactamente cuatro personas, y los cuatro podrían vencer. El capitán juntos. Después de escuchar las palabras de Xiaokian, Sherlock miró a su tío, que era el más joven en su asiento, con una expresión que parecía retrasada, independientemente de la condición física del capitán, que estaba cerca de la cima de los seres humanos. ¿Qué tipo de pensamiento puede hacer que tu boca de 37 grados diga palabras tan frías y con retraso mental como atacar a otros delante de otros? Rechazando decisivamente la invitación de Xiaokian, Sherlock dijo en su corazón que sólo se volvería loco contigo como magos y golpeara a un soldado contigo. El rechazo fue rechazo, pero no retrasó en absoluto a Sherlock para decirle al capitán frente a Xiaokian que sería más duro con Xiaokian más tarde. Steve naturalmente estuvo de acuerdo con Sherlock con una sonrisa. Después de llevarse bien con él durante unos días, el capitán naturalmente entendió que Xiaokian era sólo un hablador y no tenía malas intenciones. Incluso era una buena persona e incluso bebían juntos de vez en cuando. El propio capitán tenía un buen presentimiento sobre Bryce y los demás, y llevarse bien con ellos le recordó su vida original en los comandos audadores. Al ver al capitán aquí, Sherlock no pudo sacar las cosas que trajo a Asgard y dividir el botín frente al capitán, por lo que sólo pudo saludar en silencio y decirle a Bryce y a los demás que lo buscarán por la noche. Después de eso, Sherlock se despidió con mucha decisión, y no servía de nada si no se despedía. Primero que nada, el capitán lo miró como si estuviera muy interesado. Sherlock sabía que el capitán había trabajado con la hermana Viuda durante mucho tiempo bajo Black Bryce Edeck. Sherlock no quería tener nada que ver con Black Bryce Edeck que se equiparaba con problemas. En segundo lugar, la razón que hizo que Sherlock corriera tan rápido fue porque Xiaokian, un bastardo, lo miró con ojos ansiosos. Sherlock ni siquiera necesitaba pensar en eso, pero sabía que si no se iba, definitivamente se convertiría en él. Un monstruo. Después de que Sherlock saludó, él y el capitán agregaron su información de contacto y luego se alejaron con decisión sin ninguna vacilación. No fue hasta que la puerta alta detrás de él se cerró detrás de Sherlock que Sherlock dio un suspiro de alivio y comenzó a regañar a Xiaokian por ser un tramposo, casi ser golpeado. Maldita sea, no ha sido derrotado desde que Sherlock viajó en el tiempo, excepto en el entrenamiento inicial. Incluso en Asgard, Sherlock fue quien venció a Thor Xiaokian, ese tramposo, Sherlock casi rompió el récord. ¿Cómo pelear con el capitán? Incluso si el capitán no usara un escudo, si no usara magia, seguiría siendo un jugador repartiendo comida. Sherlock sintió que su condición física nunca podría vencer a un jugador como el capitán. Maldiciendo en el camino, caminó hacia la tienda de armas frente a él. Tan pronto como abrió la puerta de la tienda de armas, Sherlock se encontró con Esquíe que tenía prisa con una carta. Los dos casi chocaron. Afortunadamente, ambos reaccionaron rápidamente y detuvieron sus acciones a tiempo, por lo que no ocurrió ningún accidente. Después de que Esquíe vio a Sherlock, obviamente quedó atónito por un momento, luego rápidamente le dio una palmada a Sherlock con la carta, luego se dio la vuelta y se fue enojado, dejando a Sherlock confundido y confundido. ¿No sucedió que casi chocó con ella accidentalmente? Sherlock recogió la carta que Esquíe le había dado y comenzó a leerla. No importaba si no la leía, solo vio una serie de ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! Una exclamación salió de la bota de Sherlock. En cuanto a la razón, en realidad es muy simple. Sherlock finalmente recordó lo que había olvidado antes de ir a Asgard. ¡Mi buen tío, Tondi gran mierda! Capítulo 70 Tondi morirá pronto. Sherlock levantó la carta en su mano como un padre que se olvidó de recoger a su hijo de la escuela, sosteniendo la carta en su mano, salió corriendo como loco. Esquíe quedó estupefacto y al final solo pudo encogerse de hombros y prepararse para decirle al grupo detrás de él que Sherlock había desaparecido nuevamente. En cuanto a lo que vio Sherlock, en realidad era muy simple. Era solo una carta de invitación más dos documentos con efecto legal. No había mucho más escrito en la carta de invitación. Solo había una dirección con la que Sherlock estaba muy familiarizado. Viria de la playa de Tondi. Lo que realmente hizo que Sherlock avanzara fueron los dos documentos. Uno fue la certificación notarial de la herencia de Tondi y el otro fue un seguro contra accidentes. Los beneficiarios eran Pepe y Sherlock, y el titular de la póliza era Tondi. Después de ver estos dos documentos, Sherlock recordó que parecía haberse olvidado de dejarle un mensaje a su querido tío debido al repentino incidente, su primer viaje extraterrestre y la tentación de Asgard dorado. Sherlock saltó al Chevy Raptor estacionado en la puerta como un toro asustado. Aunque había estado estacionado por más de un mes, el auto de Sherlock no perdió la cadena. En el momento en que Sherlock subió al auto, aprovechó al máximo todos los caballos de fuerza de esta gran camioneta con un V8 de alta potencia, y directamente hizo un giro en U que quema neumáticos. La camioneta, que tiene dos metros de ancho y casi seis metros de largo, es como un auto deportivo. Se acabó rápidamente. Esquíe, que acababa de salir por detrás, se sintió mal cuando vio a Sherlock comenzar con una quemadura de neumático, pero antes de que pudiera salir corriendo, el movimiento de la cola de Sherlock interrumpió los pasos de Esquíe. Mirando el escaparate bañado en barro con una mueca, Esquíe ya había regañado a Sherlock en su corazón. Efectivamente, no hay un buen jefe en el mundo. Sherlock no sabía sobre las quejas de Esquíe. En este momento, Sherlock casi había pisado el acelerador y corrió locamente hacia la villa costera de Tongi. Algunas personas definitivamente dirán por qué no usar magia como portales o llaves de portal para aparecerse, debe ser más rápido que conducir. Vamos, Tongi está rodeado por un agente señor de Black Widow enviado por BlackBraser Dead. Además, aunque el propio Sherlock estaba lleno de culpa, Tongi no estaba muriendo en la UCI, y Sherlock en realidad no estaba tan ansioso. El hecho de que todavía pueda celebrar un banquete es suficiente para demostrar que Tongi no tiene grandes problemas ahora, e incluso se puede decir que las toxinas en su cuerpo todavía están a poca distancia de la línea de seguridad. Después de un loco viaje en auto, Sherlock finalmente llegó a la villa de Tongi. La buena noticia es que la fiesta se llamaba la fiesta de cumpleaños de Tongi y no era como la situación cuando Sherlock vino por primera vez. La mala noticia es que después de que llegó Sherlock, Tongi ya estaba un poco borracho. En ese momento, estaba parado en el escenario con una armadura de acero y practicando cómo orinar en la armadura. Cuando Sherlock vio esta escena, se podría decir que había una línea negra en su frente, y un recuerdo muerto de repente lo atacó. Enojado, casualmente sacó una botella de antídoto y la mezcló con medicina mugle para la resaca. Sherlock corrió al escenario con el rostro oscuro y casualmente metió la botella en la boca de Tongi. Tongi no vio claramente quién subió al escenario, ni siquiera que era el líquido que le pusieron en la boca. De todos modos, bebió toneladas y toneladas. Al ver que Tongi parecía haber bebido la poción, Sherlock ayudó a Tongi a salir del escenario con la cara oscura. Con la ayuda de alcohol y canciones enérgicas, la multitud en la fiesta pronto se olvidó del protagonista de la fiesta. Después de que Sherlock ayudó a Tongi a arrinconarse, tal vez fue el efecto de la medicina para la resaca o el antídoto, y Tongi realmente se puso sobrio. Al mirar a Sherlock que lo apoyaba, Tongi tenía muchas cosas que preguntar, pero al final todas se convirtieron en preguntas sin respuesta. Mocoso, ¿Dónde has estado deambulando durante más de un mes? Aunque Tongi tenía mucha curiosidad sobre el paradero de Sherlock, Sherlock obviamente no tenía intención de prestarle atención, porque ahora Sherlock estaba estudiando a Tongi con todo el corazón. La poción mágica. Entrada. Entrada de resistencia a los medicamentos, bloqueada, efecto. Debido al uso prolongado de una poción mágica, el cuerpo desarrolla resistencia a los medicamentos y la poción es 73% ineficaz. Si desea restaurar el efecto completo de la poción, necesita. Dejar de usarlo durante 3 meses. Debido a que la entrada está cerrada, no hay límite de tiempo para que esta entrada tome el medicamento. El tiempo para el efecto de recuperación de la poción comenzará después de 24 horas. Sherlock se quedó estupefacto cuando vio la entrada encima de la cabeza de Tongi. No es una broma. Esta es la primera vez que Sherlock ve una entrada tan cerrada. ¿Bebiste el antídoto que te di en forma de agua o algo así? Solo he estado fuera por un mes. ¿Cuánto antídoto bebiste? Sherlock ignoró la pregunta de Tongi sobre su paradero este mes y le preguntó a Tongi. Mirada de sorpresa en su rostro. Después de escuchar la pregunta de Sherlock, podría ser porque el antídoto trata el alcohol como una toxina. Aunque ha perdido el 73% de su efecto, la cabeza de Tongi todavía está muy clara. Después de escuchar la pregunta de Sherlock, Tongi frunció los labios y pensó por un momento antes de responder. Aproximadamente una botella cada dos días. ¿Sabes, me dejaste 10 botellas de antídoto, y luego compré 5 botellas más de la gente de Shield? Cuando Tongi dijo esto, los ojos de Sherlock estaban casi redondos. ¿Qué? ¿Una botella cada dos días? ¿Y compraste 5 botellas de Shield? ¿No les vendiste esto? ¿Lo volviste a comprar? Ante el interrogatorio de Sherlock, Tongi puso los ojos en blanco y replicó enojado. ¿Qué puedo hacer? Tu hijo desapareció mientras jugaba y necesitó usar el traje de acero nuevamente. Una botella cada dos días es el mínimo que puede garantizar que no me sienta incómodo. Al escuchar las quejas insatisfechas de Tongi, dijo Sherlock. Luego se dio unas palmaritas en la frente con impotencia y luego tentativamente hizo una pregunta, es decir, ¿cuánto gastó Tongi para comprar 5 botellas de antídoto de Eiludan? Después de que Tongi reveló el precio, los ojos de Sherlock se abrieron cuando lo escuchó. Maldita sea, este huevo estofado negro definitivamente fue cortado desde afuera hacia adentro. El precio era jodidamente más alto que cuando Tongi se lo vendió. ¿Qué es esto? El dinero del hombre poderoso fue devuelto en su totalidad y el dinero de Tongi se dividió en 2.80 centavos. Al final, después de mucho tiempo, Shield recibió 10 botellas de porción de musgo blanco, 5 botellas de antídoto y 2 botellas de porción multijugos de Sherlock. ¿Sherlock? Cuanto más pensaba Sherlock en esto, más se enojaba. Ver a Shield ganar dinero era más incómodo que a Sherlock perder dinero, especialmente cuando era el dinero de Tongi. Incluso la mirada de Sherlock hacia Tongi se volvió una especie de, mira los ojos del hijo pródigo que... Odio el hierro, ¿no puedes simplemente aguantar? Justo cuando Sherlock quería educar a Tongi, un hombre caminó entre la multitud que se retorcía salvajemente y se acercó a ellos dos, miró a Sherlock y dijo. Lamento interrumpir la conversación de tu tío y tu sobrino. Bueno, Sherlock, ¿puedes prestarme a tu tío Tongi por un momento? Necesito hablar con tu tío sobre algo. La persona que vino aquí era el único buen amigo de Tongi. Y se vengó después. Rhodes es quien se queja entre los lectores. Esta no es la primera vez que Sherlock ve a este interesante tío negro. Después de pensar en la trama de Iron Man 2, Sherlock miró enojado a Tongi, que todavía estaba acostado en el sofá, y luego se levantó y dijo. Rhodes sonrió y se dio la vuelta. Y se fue sin dudarlo. En cuanto a de qué se trataba la conversación entre los dos, a Sherlock honestamente no le importaba en absoluto. Si tuviera ese tiempo, también podría pedirle a Harviss que apagara la música y despejara el lugar para dejar suficiente espacio para que los dos pelearan. Y luego pídale a Harviss que lo combine con la inyección de dióxido de litio. Si Sherlock recuerda correctamente, debería ser esto. Dado que la magia no está disponible temporalmente, usemos métodos científicos para suprimir las toxinas en el cuerpo de Tongi. Capítulo 71 Máquina de guerra Iron Man y desintoxicación El hecho es tal como Sherlock pensaba. Sherlock acababa de evacuar a la multitud de carnaval en la fiesta. Una armadura de acero sin pintar de color blanco plateado se precipitó a la pista de baile sosteniendo una armadura de acero pintada de rojo y dorado. Sherlock no estaba preocupado por la pelea amistosa entre estos dos buenos amigos. En lugar de eso, casualmente tomó una bebida, la bebió en el sofá y se sentó a mirar con interés. Si no fuera por el hecho de que las semillas de melón no estaban disponibles en los Estados Unidos, Sherlock habría tomado un puñado de semillas de melón en su mano mientras comía semillas de melón, observó a los dos hombres de hierro agarrándose de los hombros, y luego... Ustedes se golpearon y yo me golpeé. La visera está golpeada. La buena pelea con armadura de acero de repente se convirtió en una batalla por turnos entre los dos. Sherlock incluso terminó la bebida en su mano, y los dos todavía estaban jugando en una batalla por turnos. Lo más importante es que los dos se golpearon uno tras otro. Después de pelear durante mucho tiempo, a ninguno de los dos les pasó nada salvo algunos rasguños en sus armaduras, no hubo problema. Al final, Sherlock no podía ver cómo los dos estaban haciendo cosas como esta. Las peleas entre estos malditos estudiantes de primaria eran mucho más interesantes que ustedes dos. El nivel de peleas entre Tony y Rhodes estaba al nivel. En el mejor de los casos incluso esto es un poco insultante para la clase de jardín de infantes. Sherlock se sentó en el sofá y aplaudió vigorosamente, lo que atrajo la atención de los dos niños que estaban jugando amistosamente a punetazos. Al ver que ambos se detuvieron y lo miraron, Sherlock extendió sus manos hacia los dos y dijo, ¿Por qué no se quitan la armadura y pelean? De lo contrario, ¿qué están haciendo aquí mientras yo los golpeo? ¿Qué tal si agregamos rayones a la armadura? Las palabras de Sherlock avergonzaron mucho a Rhodes. Estaba aquí para persuadir a Tony. Como su buen amigo, y la armadura de acero fue puesta en secreto por el propio Rhodes, golpeó a Tony con un toque de culpa. Todo. Es por eso que juega un juego de punetazos con Tony aquí. De lo contrario, después de todo, es un soldado. Aunque es de la fuerza aérea, no es malo peleando, ¿verdad? No solo Rhodes, sino incluso Tony se sintió avergonzado al ver a su sobrino sentado impaciente en el sofá sosteniendo una taza vacía y observando la pelea entre los dos, Tony no supo por qué pensó en el antiguo truco del mono oriental. En ese momento, Tony no tenía idea de seguir jugando y comenzó a mejorar sus habilidades de actuación para usar el cañón de palma para competir con Rhodes. Al ver a Tony usar su armadura para darse la vuelta y levantar los brazos para hacer una pose, Sherlock una vez más puso los ojos en blanco con enojo. No debería haber pensado nada en esta divertida comparación entre los dos. Se puede decir que el comportamiento de las dos personas es que llevan una armadura de acero, un elemento tecnológico de primer nivel, y están hablando de ello en la clase de jardín de infantes. Habiendo perdido el interés, Sherlock tiró el vaso que tenía en la mano, agarró una caja de pizza que todavía estaba bien empaquetada sobre la mesa, se levantó y caminó hacia el garaje de abajo. Incluso Sherlock no se olvidó de saludar a dos niños de jardín de infantes que llevaban armaduras de acero cuando se fue. Ven a verme después de que decidas el ganador. Después de decir eso, caminó hacia el garaje, sosteniendo una caja de pizza mientras comía. Cuando llegó a la puerta del garaje, la voz de Harvey sonó en los oídos de Sherlock. Señor Sherlock, la inyección de dióxido de litio que solicitó fue hecha y colocada sobre la mesa del garaje. Según mis cálculos, usar una inyección de dióxido de litio con una concentración del 65% es suficiente para neutralizar las toxinas en el cuerpo de Tony. Shialok abrió la puerta del garaje y dejó la caja de pizza a un lado. Luego caminó hacia la mesa y tomó la inyección preparada por Harvey. Si la miró después de asentir con satisfacción, Sherlock dejó la caja de pizza a un lado. Su biblioteca, y le daría a Tony las inyecciones después de la pelea. Después de encontrar una silla al azar y sentarse, Sherlock parecía muy juguetón y preguntó mientras miraba el garaje vacío. ¿Harvis, la autoridad que Tony me dio te permite ejecutar mis órdenes? Después de escuchar la pregunta de Sherlock, Harvis pareció dudar por un momento antes de responder la pregunta de Sherlock. Sí, señor, su autoridad es la misma que la de Pepper. Ambos son autoridades de nivel 2, solo superados por el señor Tony Stark. Pero señor Sherlock, tengo derecho a negarme a ejecutar algunas órdenes que causarán redundancia en mi sistema. Parece que quedó profundamente impresionado por las preguntas de Sherlock sobre retraso mental cuando se conocieron por primera vez. Harvis incluso agregó una cláusula complementaria después de responder las preguntas de Sherlock. Pero Sherlock no supo por qué escuchó una fuerte ironía en la cláusula suplementaria de Harvis. Poniendo los ojos en blanco con enojo ante el garaje vacío, Sherlock murmuró en voz baja. ¿Soy tan estúpido? Ante las quejas de Sherlock, Harvis incluso sintió que la temperatura de su pú aumentaba. ¿Crees que estás hablando palabras humanas? Puede que no sea un humano, pero tú eres un perro de verdad. ¿Quieres que te ayude a recordar lo que me hiciste? Afortunadamente, la inteligencia artificial del comité provincial de Harvis y la razón todavía tienen una ventaja absoluta. Aunque la temperatura de otras pú ha aumentado varios grados debido a las quejas, la poderosa potencia informática y la razón le dicen a Harvis que es mejor no usarla. En este momento, trate con Sherlock, el hombre del comité provincial del partido. Al ver que nadie parecía apreciar sus quejas, Sherlock de repente se sintió desinteresado. Inmediatamente perdió la idea de divertirse y le ordenó directamente a Harvis. Harvis, necesito que realices una copia de seguridad cada dos semanas. No importa cuáles sean las circunstancias, no debes olvidar este asunto. Si es posible, espera hasta que Tony esté libre para preguntarle a Tony y registrar este asunto después de obtener la máxima autoridad. En tu código fuente. Después de escuchar que Sherlock finalmente no dijo nada impactante, Harvis exhaló un suspiro de alivio y comenzó a cumplir la orden de Sherlock. Está bien, señor Sherlock, su solicitud ha sido grabada. Lo preguntaré más tarde, cuando Tony tenga tiempo. Tan pronto como la voz de Harvis bajó, antes de que Sherlock pudiera asentir con satisfacción, toda la villa se sacudió violentamente. Después de un rato, los temblores en la villa cesaron. Sherlock se levantó de la silla y subió rápidamente las escaleras. Cuando llegó a la sala, Sherlock vio al hombre que llevaba una armadura de batalla y tiró su casco a un lado. Sentado en el suelo. ¿Qué pasa, perdiste contra Bo? Te dije que no te pararás a la izquierda y no escuchaste ante las burlas de Sherlock, Tony puso los ojos en blanco con enojo. Las toxinas en su cuerpo lo hacían sentir extremadamente incómodo ahora. No pensé mucho en responder a las burlas de Sherlock. Al ver que Tony parecía no tener pensamientos, Sherlock ya no dudó. Con un movimiento de su mano derecha, el dióxido de litio sintetizado por Harvis apareció en la mano de Sherlock y atravesó el cuello de Tony. Capítulo 72 Huevo estofado negro y viuda negra. Oh, joder, Sherlock, pequeño bastardo, ¿qué me perforaste? Justo cuando Charlotte terminaba la inyección, los gritos enojados de Tony llegaron a sus oídos, se cubrió el cuello y maldijo en voz alta. Ante la pregunta de Tony, Sherlock arrojó la jeringa que tenía en la mano descuidadamente, y luego miró a Tony, que estaba sentado en el suelo y sosteniendo su mano, y dijo. Dióxido de litio. Puede neutralizar eficazmente las toxinas de tu cuerpo. Joe ya sigue siendo un genio. Si algo mágico y conveniente como las pociones no es fácil de usar, ¿no pensarías en métodos científicos? Usa tu cerebro, mi querido tío. Tony. Después de escuchar las palabras de Sherlock, los ojos de Tony se iluminaron e inmediatamente le dijo a Harvis. Harvis comprobó el contenido de toxinas en mi cuerpo. Al segundo siguiente, la voz de Harvis llegó desde la villa. Señor 17%, felicidades, las toxinas en su cuerpo se han reducido a niveles seguros. Después de escuchar las palabras de Harvis, los ojos de Tony se iluminaron e inmediatamente dijo con impaciencia. Harvis, haz una inyección de dióxido de litio de inmediato. Creo que nunca podré prescindir de esto en el futuro. Justo cuando Tony terminó de hablar, Sherlock miró a Tony como si fuera un tonto y se cubrió la frente con molestia. Después de frotarlo, miró a Tony quien se levantó del suelo y dijo. He comenzado a dudar de la autenticidad del doctorado. Debes saber que esto no es algo bueno, ¿verdad? ¿Tienes miedo de volar en espiral hacia el cielo después de jugar demasiado? Ante el desprecio de Sherlock, Tony no tenía idea de ello. Refutación, como un hombre que se está ahogando agarrando una pajita que le salva la vida, mirando a Sherlock con entusiasmo. No, no lo sé. Pero no importa, siempre y cuando el dióxido de litio pueda ayudarme a sobrevivir tres meses. Después de tres meses, puedo seguir usando tu porción mágica para desintoxicarme. Y tu porción mágica también puede ayudarme a luchar contra dos. El óxido de litio en sí es tóxico, así que no estoy preocupado en absoluto. Escuchando las palabras de Tony, Sherlock no tuvo espacio para refutar por un momento, se había contagiado del maldito bicho. Al ver a Sherlock parado allí con un cambio de expresión, Tony felizmente caminó hacia adelante y le dio una palmada en el hombro a Sherlock, luego tomó el cuello trasero de Sherlock y lo cargó hacia arriba. Sherlock, que todavía estaba inmerso en ser atrapado por Tony, el bastardo, se sobresaltó cuando sus pies se levantaron repentinamente del suelo. Sherlock reaccionó y comenzó a luchar en las manos de Tony en un instante. Bájame, maldita sea, ¿a dónde me llevas? Bájame, maldita sea, voy a usar magia. Pero era obvio que Tony no tenía intención de soltar a Sherlock, y Sherlock no llevaba acero. Tampoco el oponente de Tony con armadura, a menos que Sherlock realmente use magia. Pero era obvio que Sherlock no tenía intención de usar magia cuando se enfrentara a sus parientes con sanguíneos. Era como un gusano, luchando constantemente en las manos de Tony. Tony ignoró a Sherlock y rápidamente llevó a Sherlock al auto de Sherlock en la entrada de la villa. Abrió el asiento del conductor y arrojó a Sherlock dentro del auto. Tony caminó y corrió hacia el auto. Después de sentarse en el asiento del pasajero, miró a Sherlock. Que acababa de luchar por sentarse. Ignorando los ojos de Sherlock que estaban tan enojados que podían matar, Tony miró a Sherlock y dijo. ¿Qué estás mirando? Conduce. Hoy es el cumpleaños de tu querido tío. No es demasiado invitarme a una dona. Al escuchar las palabras de Tony, Sherlock respiró hondo durante mucho tiempo y luego reprimió temporalmente su deseo extremo. La idea de darle una paliza a Tony, después de todo, él sí celebra su cumpleaños, viejo cumpleañero, ten paciencia, ten paciencia, nunca es demasiado tarde para que un caballero se vengue después de diez años, y se arrepentirá mañana. Después de mostrarle una perfecta sonrisa falsa a Tony, que llevaba una armadura y estaba sentado en el asiento del pasajero, Sherlock encendió el vehículo y se dirigió hacia una antigua tienda de donas cercana. Tal vez fue el momento equivocado. Cuando los dos llegaron a la tienda de donas, no había mucha gente en la tienda de donas. Debido a esto, a pesar de que Tony entró a la tienda de donas con la armadura de Iron Man, no tuvo mucho impacto. Después de que Tony pagó por algunas fotos y autógrafos, los dos obtuvieron con éxito el menú oculto del propietario de la dona, que se dice que es la dona más antigua de la familia del propietario. Por supuesto, Sherlock se mostró escéptico sobre esto. Después de todo, en opinión de Sherlock, esto era solo un pastel bañado en azúcar glas o chocolate. Los dos encontraron una mesa y comenzaron a disfrutar de las donas en sus manos. Sherlock incluso tomó una botella de leche de la biblioteca para combinarla. Después de todo, la leche de soya era un poco abrumadora. Justo cuando los dos estaban disfrutando de su comida, la puerta de la tienda de donas se abrió de nuevo. A diferencia de Tony, Sherlock, que estaba sentado frente a Tony, vio quien entró a primera vista. Huevos negros estofados. Eres tú. Nick la suegra con un parche en el ojo el hombre fuerte sin igual que viste ropa de cuero en el verano director de Shirt mantenerse en la oscuridad del juego de Hydra Furia. En cuanto a la que seguía a Furi, que vestía medias y tenía el pelo rojo, no fue una sorpresa que ella fuera la legendaria viuda negra. Los ojos de Sherlock se posaron en la viuda por un tiempo antes de irse con todas sus fuerzas. Maldita sea, esta figura es tan asombrosa. Y Sherlock sintió que, en comparación con Scarlett Johansson, aunque esta hermana viuda se parecía mucho a Scarlett, era incluso más hermosa que Scarlett. Por supuesto, su figura es mucho más fuerte. Esas piernas largas, rectas y delgadas por sí solas son suficientes para que Scarlett se parezca a ella. La hermana viuda que seguía a Ebra y Zedek notó la figura de Sherlock en el momento en que entró. Como agente junto a Ebra y Zedek, la hermana viuda naturalmente había usado la poción mágica proporcionada por Sherlock. Especialmente la cosa llamada poción multijugos. Aparte de su impresionante sabor, se podría decir que estaba hecha a medida para ella. Entonces, cuando estaba acechando junto a Stark, la viuda realmente prestó especial atención a la información de Sherlock. Sin embargo, era una lástima que Sherlock estuviera volando en Asgard en ese momento, por lo que los dos no se conocían en absoluto. Oportunidad de conocernos. Cuando se conocieron por primera vez, la atención de la hermana viuda se centró naturalmente en Sherlock, y también estaba muy consciente de los esfuerzos de Sherlock por apartar la mirada de ella. Después de sentir el comportamiento de Sherlock, la sonrisa en el rostro de la viuda se hizo aún más brillante. Como si hubiera descubierto algo interesante, sus ojos nunca abandonaron el cuerpo de Sherlock. Afortunadamente, Sherlock no conocía el contenido maligno en la cabeza de la viuda en este momento. De lo contrario, Sherlock definitivamente dejaría que la viuda probara lo que significa divertirse. Las mujeres sólo afectarán la velocidad de sacar la varita. En ese momento, después de mirar la musculosa figura de la hermana viuda por un tiempo, Sherlock se volvió adicto y estaba pensando en cómo mantenerse alejado de ese desafortunado huevo negro estofado. En cuanto a desarrollar una relación con la hermana viuda, lo siento, Sherlock no expresó ningún interés en absoluto, a menos que Annie Attaway, Andrea Taylor, Kristen Stewart, Margot Robbie, Anna de Armas, Gal Gadot y Sherlock lo que dijeran que podía pensar en ello. Capítulo 73 Comienza la disputa. Superior. Para ser honesto, Sherlock la miró con ojos de LSP por un tiempo. Estaba acostumbrada. Incluso sintió que si nadie la miraba con esos ojos ese día, ella no estaría acostumbrada. Pero el hecho de que Sherlock bajó la cabeza y se concentró en sus donas después de sólo mirar por un rato, junto con la edad de Sherlock, causó que la hermana viuda tuviera un ligero malentendido, pensando que Sherlock era un niño inocente. Debes saber que este es un país faro. Los niños como los niños inocentes son comparables a los pandas gigantes aquí. Esta ola de malentendidos inmediatamente le dio a la hermana viuda un impulso similar al de una hermana mayor que quiere burlarse de su hermano pequeño, y esta idea aún se hizo más fuerte en la mente de la hermana viuda. Por supuesto, la viuda no fue la única que vio la extrañeza de Sherlock, sino que Tony, que era el tío de Sherlock, también la vio. Justo cuando Tony se dio la vuelta con un atisbo de duda en sus ojos para ver quién podía hacer que Sherlock mostrara sus ojos lsp pero se recuperó rápidamente, lo que saludó a Tony fue una aguja. Afortunadamente, la velocidad de reacción de Tony fue muy rápida, incluso sin la ayuda de un casco, Tony todavía confió en su propia reacción y la ayuda de la armadura de acero para agarrar rápidamente la mano que sostenía la jeringa. ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién eres? Al ver a Tony agarrarla del brazo de repente, la hermana viuda también mostró una rara expresión de sorpresa. Tal emergencia sería una sorpresa para ambas hermanas. Y el huevo negro estofado no se me ocurrió. Pero al mirar los ojos extremadamente fríos e incluso asesinos de Tony, Eiludgan decidió explicar. El dióxido de litio puede neutralizar eficazmente las toxinas formadas por el elemento paladio en tu cuerpo. Déjala ir, Tony. El agente Romanov no tiene malas intenciones. Después de escuchar las palabras de Black Brice Ed, los ojos de Tony cambiaron. No estaba tan frío. Casualmente tomó la inyección de la mano de la hermana viuda y soltó el brazo de la hermana viuda, pero aún miró fijamente a la hermana viuda. ¿Agente Romanov? Necesito una explicación. Mirando a Tony que obviamente se veía mal, la hermana viuda estaba muy tranquila. Después de frotarse la muñeca, se presentó a Tony. Natasa Romanov, cuyo nombre en código es Black Widow, una agente de SHIELD, fue enviada aquí para protegerte. Aunque la viuda dijo que era protección, Tony no creería ni una palabra. No era tanta protección, Tony está más dispuesto. Creer que es vigilancia o querer sacarle algo. Cuanto más pensaba Tony en ello, más se enojaba. Puso los ojos en blanco hacia las dos personas que estaban al lado de la mesa y agitó su mano casualmente hacia la hermana viuda. Lamento informarle, agente Natasa Romanov, ha sido despedida. Ante la declaración de despido de Tony, la hermana viuda se encogió de hombros sin ninguna carga y dijo que no importaba, hasta que los tres pasaron la primera ola. De confrontación, Sherlock se sentó tranquilamente en su asiento, sosteniendo una dona con ambas manos y comiéndola extremadamente feliz. Es solo que los ojos de Sherlock han estado mirando a los tres de un lado a otro, como charlando en el campo de melones, comiendo en silencio los grandes melones contra los que las pocas personas estaban luchando. Desde el punto de vista actual, Tony y el negro estofado. Huevos los dos empataron 1-1. Al ver la apariencia de Sherlock como si estuviera complaciendo a la multitud, varias personas no pudieron contener los nervios, especialmente el huevo negro estofado, quien incluso movió la comisura de su boca. Después de un rato, finalmente se enfrentó a Sherlock que todavía estaba sentado en su asiento dijo. Señor Sherlock, si no lo sugiere, podría sentarse frente a mí. Su tío Tony y yo tenemos algo que discutir. Aunque el contenido de sus palabras fue una solicitud, no hubo ninguna solicitud en el tono de black. Las palabras de huevo estofado significan más bien una orden. Pero a Sherlock no le importaba. Después de todo, podía comer melón en la primera fila. Como persona divertida, no había razón para rechazar tal cosa, así que Sherlock honestamente tomó su caja de donas, se levantó y caminó hacia el lado opuesto. Apretando a Tony en el asiento interior. Tony, que vestía una armadura de acero, miró a su buen sobrino con impotencia. Inexplicablemente sintió que su sobrino no podía entender. Obviamente tenía habilidades incomparables, pero aún así no pudo contenerse y actuó cobardemente ante tal situación. Sí, Tony dijo que no podía entender. De hecho, Sherlock simplemente tiene miedo de los problemas, especialmente del huevo estofado negro. Hay que decir que este tipo es casi la existencia más ruda de todo el universo Marvel. Nunca se sabe lo que le tiene reservado. Junto con el hecho de que Hydra está al acecho en Shiel, para Sherlock es como un sapo enorme cubierto de moco. Aunque no muerde a las personas y no puede causar lesiones fatales, de hecho es repugnante. Al ver a Sherlock apretar a Tony en el asiento interior, Eiludan suspiró sin motivo y se apretó en el asiento más interno. La hermana Viuda se sentó tranquilamente junto a Eiludan. El asiento originalmente espacioso quedó visiblemente abarrotado después de que cuatro personas se apretujaran en él. Tanto Blackface y Edek como Tony sintieron lo mismo, y los dos comenzaron la segunda ola de confrontación sin dudarlo. Después de que Sherlock solo escuchó por un momento, perdió el interés y comenzó a concentrarse en las donas en sus manos. Después de todo, los huevos negros estofados todavía se hacen de la misma manera que en la película. Hablar de que tu padre creó Shiel, en resumen, significa que Shiel es tu hogar. Sherlock simplemente frunció los labios con desdén ante esto. Cualquiera que quiera inscribirse en una clase con un profesor con medalla de oro no tendría idea de que tiene tanta falta de pasión y motivación, y las razones que da son muy preocupantes. Aunque es normal que un hijo siga a los negocios de su padre, Sherlock nunca ha oído que Shiel tenga la misma tradición. Mirando a Eiludan, parece que quiere que Tony se una a la gran causa de Shiel. Tony ciertamente no era tonto, ante el hecho de que el huevo estofado negro no podía igualar ni siquiera una décima parte del atractivo del conferenciante con medalla de oro, simplemente frunció los labios con desdén y luego comenzó a hablar. En resumen, después de que la confrontación entre los dos se convirtiera gradualmente en un ir y venir por turnos, Sherlock perdió interés en el asunto. Aunque Sherlock ha perdido interés en Black Brice y Teguitoni, esto no significa que alguien haya perdido interés en Sherlock. El ejemplo más típico es la hermana viuda que ha sido puesta en la perspectiva de la hermana mayor. Por su propio mal gusto, la hermana viuda vio como la atención de Sherlock cambiaba de comer el melón a las donas en sus manos. La hermana viuda ya no pudo reprimir su deseo interno de burlarse de Sherlock, la idea del niño inocente. En silencio, tocó suavemente la pierna de Sherlock con el pie debajo de la mesa. Sherlock obviamente quedó atónito por un momento cuando sintió que alguien tocaba su pierna. Cuando levantó la vista, fue recibido por los ojos de la hermana de la viuda que estaban tan elásticos como el agua. Capítulo 74 Comienza la disputa. Abajo, Ante las burlas tan desnudas y manifiestas de su hermana viuda, a Sherlock se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo y se estremeció violentamente. Lo que dijo mi madre es cierto, los niños deben protegerse afuera. Aunque a Sherlock le gusta su hermana mayor, esto no significa que a Sherlock le guste una abuela. Aunque la figura y apariencia de la hermana viuda no es mala, e incluso mucho mejor que la de la actriz Scarlett Johansson, quien interpretó a la hermana viuda antes del viaje en el tiempo, es una lástima que la hermana viuda no sea del tipo que le gusta a Sherlock. Mirando los ojos primaverales de la hermana viuda y el pie que seguía frotando su pantorrilla, Sherlock dejó la dona en su mano y respiró hondo muy seriamente. La expresión se volvió extremadamente seria mientras miraba a la hermana viuda que buscaba la muerte. Una mujer solo afectaría la velocidad a la que podía sacar la varita y podía mover mis piernas de doce maneras diferentes. Como jugador que ha recibido entrenamiento militar de sus tíos que son como animales, y junto con el estatus de Sherlock como reino dragón antes de viajar en el tiempo, aunque nunca ha visto realmente como se ve la patada de doce direcciones, todavía puede hacerlo. Imítalo. Sintiendo las piernas de Sherlock comenzar a moverse debajo de la mesa, la hermana viuda pensó que el niño de enfrente ya no podía soportar sus burlas y se iba a mantener alejado de ella. ¿Quién iba a saber que en el siguiente segundo, las piernas de Sherlock se movieron hacia él con movimientos? ¿Ve más allá de ti mismo? Aunque Sherlock no ejerció ninguna fuerza, sintiendo sus piernas cerradas, la hermana viuda, sin importar cuán experimentada fuera, todavía era un poco incapaz de mantenerse firme, y la expresión húmeda en su rostro de repente se congeló. Sorpresa. Levantó la vista con una expresión que decía, Hay algo mal contigo. Lo que saludó a la hermana viuda fue Sherlock con una expresión mala que parecía decir, ¿Tú tampoco puedes hacerlo? ¿Cómo te atreves a provocarme así, como agentes de S.H.I.E.L.D.? Mirando a la hermana viuda con esa expresión mezquina, ella era como un dios de tres zooms. Es comprensible que el niño no entienda los sentimientos amorosos, pero después de que bloqueaste mis piernas con un movimiento, todavía te burlaste de él. Es cierto, la hermana viuda no puede soportarlo. Inmediatamente, se separó de los movimientos de Sherlock y comenzó a usar sus propios movimientos para entrenar con Sherlock debajo de la mesa. Por un lado, Tony y Blackbyset intercambiaban constantemente palabras en la mesa. Por el otro lado, la hermana viuda Black Sherlock estaba sentada obedientemente en la mesa con una sonrisa en la superficie. Pero debajo de la mesa, los dos pares de piernas largas de las dos personas casi bailaban como imágenes residuales. Comenzaron a pelear de un lado a otro, y los movimientos de las dos personas iban acompañados de movimientos. Con expresiones extremadamente concentradas, ninguna de las cuatro personas que tenían algo que hacer notó que el camarero parado en la barra no muy lejos miraba a los invitados en esta mesa con una expresión que parecía un tonto. Especialmente la hermana viuda y Sherlock que estaban sentados afuera y compitiendo debajo de la mesa. El camarero del bar incluso encendió su teléfono y presionó el 911. Mientras la competencia entre los dos se atreva a pasar de debajo de la mesa a encima de la mesa, el camarero jura que definitivamente presionará el botón de llamada para llamar a la policía sin dudarlo. Después de todo, ambos tienen trucos en las piernas. Y el camarero sentirá dolor en las piernas con solo mirarlas. A medida que pasa el tiempo, Sherlock gradualmente se vuelve un poco inferior a la hermana viuda. Después de todo, la hermana viuda es mayor y tiene más experiencia, además tiene más combatientes reales de los que Sherlock come. Sherlock gradualmente cayó en desventaja, y finalmente la hermana viuda detectó un defecto y bloqueó sus piernas directamente. No importa cuánto luchó Sherlock, no pudo liberarse del bloqueo de la hermana viuda. Sobre la mesa, la viuda miró al sorprendido Sherlock y mostró una sonrisa engreída, como diciendo, «Joven, todavía eres joven». Al ver la expresión de orgullo en el rostro de su hermana viuda, Sherlock giró uno molesto y dejó de luchar. Aceptó la derrota, agarró las donas de la mesa y comenzó a comer de nuevo. Al ver que Sherlock no parecía querer continuar, la hermana viuda gradualmente se aburrió, por lo que soltó las piernas de Sherlock. Justo cuando Sherlock estaba a punto de mostrarle a su hermana viuda lo que significa ser valiente y engañoso, la conversación entre Black Bricep Dan y Tony giró hacia Sherlock. «Señor Sherlock». Ante la convocatoria del huevo negro estofado, Sherlock abandonó temporalmente la idea de mostrarle a la hermana viuda lo que significa ser valiente y engañoso. Se dio la vuelta y miró el huevo negro estofado que estaba al lado. A la hermana viuda y lentamente escribió un signo de interrogación. Interrogación. Interrogación de cierre al ver a Iludgan mirándolo con un ojo, Sherlock también dejó de jugar y miró a Iludgan y esperó la pregunta de Iludgan. «Está bien que veas a Sherlock así». Con una expresión en su rostro, Nick Furry ya no dudó y directamente hizo la pregunta que quería saber. «Señor Sherlock, ¿podría explicar dónde ha estado este mes? No hay ningún registro de tráfico que demuestre que abrió su armería, y no hay rastro de usted en toda la armería, ni siquiera en el software social. No hubo ningún rastro de usted en toda la armería, ni siquiera en el software social. Señal en el teléfono durante todo un mes». Al escuchar las palabras de Nick Furry, Sherlock sintió que su presión arterial aumentaba repentinamente. Golpeó la mesa con fuerza y miró a Nick Furry en diagonal al otro lado del camino. Preguntó retóricamente. «¿Qué carajo? Huevos negros estofados. Me estás espiando». Sherlock no dijo nada. Tan pronto como salieron las palabras huevos negros estofados, Nick Furry miró fijamente al único que quedaba. Miró a Sherlock con una pizca de sorpresa, una pizca de duda y una pizca de agravio. Lo que originalmente era un tema muy serio se volvió algo incómodo por el huevo estofado negro de Sherlock. Nick Furry incluso se atrevió a jurar que por primera vez en tantos años como agente, no sabía cómo abordar el tema. PFFT. PFFT. Dos carcajadas consecutivas hicieron que Nick Furry, que estaba sentado en una posición sorprendida y agraviada, se sintiera aún más agraviado. Hubo dos risas, una proveniente de Tom y otra proveniente de la hermana viuda de Nick Furry. Aunque ellos y Sherlock a menudo llamaban a Nick Furry un huevo negro estofado en privado, Tony nunca lo había llamado así en persona. En cuanto a la risa de la hermana viuda, era simplemente que no podía contenerla más. Fue una demostración profunda de lo que significa he recibido un entrenamiento riguroso y, en términos generales, nunca me reiré a menos que no pueda contenerme. En. Sintiendo la seriedad de su jefe inmediato con un atisbo de pregunta, y la confusión y un poco de agravio en sus ojos, la hermana viuda tardó mucho en saludar a Nick Furry. Lo siento, jefe, acabo de recordar algo interesante. Ante la explicación de la viuda, Nick Furry simplemente puso los ojos en blanco. Es mejor no explicar nada. Por el momento, ya no luchaba con el título. Miró a Sherlock con un ojo, como si esperara la explicación de Sherlock. Ante la pregunta de Nick Furry, Sherlock, naturalmente, no entró en pánico en absoluto y dio una respuesta que ya había preparado. ¿Dónde más puedo ir a hacer pociones mágicas? Por cierto, mi querido tío Tony, porque el señor Black Brice me hace sentir muy incómodo con su vigilancia sobre mí, así que la próxima vez me compren pociones. El precio ha aumentado en un 30%. Ante la petición de su sobrino, Tony se alegró naturalmente de verla y aceptó felizmente de inmediato. No hay problema, mi querido sobrino. Al ver la actuación del tío y el sobrino de enfrente, incluso Nick Furry, conocido como el rey de los agentes secretos, finalmente no pudo contenerse y se abrió paso. Joder, joder. Capítulo 75 Los dos que separaron la familia. Ni siquiera sabía cómo Nick Furry dejó esta pequeña tienda de donas. Lo único que lo impresionó profundamente y lo llevó a cabo con firmeza fue la creencia de que odiaba a los niños traviesos, especialmente al niño travieso llamado Sherlock. La hermana Viuda se sintió muy feliz, sobre todo porque su jefe inmediato tenía un nuevo apodo. La hermana Viuda no pudo evitar compartirlo con sus compañeros. Después de que los dos agentes de S.H.I.E.L.D. se fueron, Sherlock y Tony no tenían idea de seguir comiendo aquí. Empacaron las donas sin terminar, se subieron a la camioneta de Sherlock y regresaron a la villa de la playa de Tony. Tan pronto como entró a la villa, Tony corrió al sótano con las cosas que le dio Black Brice S.H.I.E.D. En cuanto a Sherlock, ocupó sin ceremonias la sala de estar de Tony, encendió el enorme televisor de Tony y comenzó a mirar lo que más le gustaba. Para un show de papá. Indiferentemente, Sherlock, naturalmente, no olvidó los productos para el cuidado de la piel que compró para su futura tía en Asgard. Durante la pausa comercial, Sherlock también llamó a Pepper. Originalmente, quería preguntarle a Pepper cuando regresaría del trabajo, pero desafortunadamente, Tony ya le había entregado la mayor parte del negocio de la compañía a Pepper. Pepper. Ahora está tan ocupada que ni siquiera puede poner los pies en la tierra. Actualmente está en un viaje de negocios y no tiene forma de regresar. Sin embargo, Pepper le agradeció a Sherlock por teléfono por el regalo que les trajo. Ella no sabía que el regalo venía de muy lejos. Al enterarse de que Pepper estaba en un viaje de negocios, Sherlock solo pudo fruncir los labios con impotencia. De acuerdo con las instrucciones de Pepper, puso los productos para el cuidado de la piel comprados en Asgard en la habitación de Pepper y dejó una nota que explicaba el origen y el propósito de los cosméticos. No mucho después de que Sherlock regresara al sofá y estuviera viendo un programa en la televisión y riéndose a carcajadas, Tony corrió escaleras arriba a toda brisa y arrastró a Sherlock para pedirle que usara magia para ayudarlo a ir a su casa. La oficina trajo un modelo de parque industrial Stark. Ante la petición de Tony, Sherlock enojado abrió un portal. El otro extremo del portal era la oficina de Tony. Mirando esta magia que nunca había visto antes, Tony suspiró por lo conveniente que era y luego comenzó a levantarse. No mucho después de que Tony trasladara todo el modelo del parque al sótano, Tony llegó a la sala con unos auriculares con cancelación de ruido y un gran pico eléctrico, y comenzó a golpear el piso de la sala. Aunque sabía que Tony se inspiró en su padre para descubrir un nuevo elemento inofensivo, al ver a Tony hacerlo como decía, Sherlock sintió como si estuviera destrozando la casa. Después de todo, desde la perspectiva de Sherlock, Tony simplemente llevó el modelo al sótano por un tiempo, luego regresó y comenzó a demoler la casa con un pico. Si la villa costera de Tony no era un edificio independiente, no había vecinos a su alrededor. Tal vez he empezado a quejarme ahora. Incluso Sherlock estaba un poco indefenso ante el sonido del pico eléctrico de Tony que estaba destruyendo la casa. Casualmente sacó su varita y lanzó un hechizo silencioso sobre el pico eléctrico. El ruidoso pico eléctrico, aunque seguía funcionando, quedó en silencio. Tony, que llevaba auriculares con cancelación de ruido, rápidamente notó que algo era diferente. Se quitó los auriculares y volvió a probar la púa eléctrica silenciosa. Sus ojos se iluminaron y se giró para mirar a Sherlock. Pero lo que saludó a Tony fue Sherlock con una expresión deslumbrante, como diciendo, ¿Estás seguro de que quieres demoler la casa? ¿Y después de demoler la casa, Pepper no te matará a golpes? Al mirar a los ojos de Sherlock, Tony solo pudo explicarle impotente a Sherlock que había descubierto un nuevo elemento y demás. Frente a la explicación de Tony, Sherlock miró a era con ojos más intensos. Cuando Tony terminó de explicar, Sherlock hizo una pregunta que quería hacer durante la película. ¿Por qué no duermes un poco primero y luego esperas hasta mañana por la mañana para ir directamente a la empresa o al laboratorio con un acelerador de partículas para hacerlo? ¿Tienes que demoler la casa? Sherlock tuvo esta pregunta mientras miraba la película. Película, aunque tenía que hacerlo. No admito que ver a Tony en la película derribando su casa para hacer una investigación científica fue realmente emocionante, pero cuando lo vi con mis propios ojos, me sentí impotente al ver a era derribar su casa. Frente a la pregunta de Sherlock, Tony simplemente puso los ojos en blanco, diciendo que Sherlock no entendía el romance de la investigación científica en absoluto, y Tony no quería que otros supieran que había sintetizado nuevos elementos con mayor densidad de energía. Quería ser la primera persona en el mundo en sintetizar los nuevos elementos descubiertos por su padre. Después de eso, Tony, que parecía haber sido golpeado dos veces, jaló a Sherlock y le pidió que usara magia para ayudarlo. Sherlock miró al cielo afuera, luego miró al emocionado Tony y, sin dudarlo, le dio a Tony el coma. Maldición. Entonces el hechizo de levitación arrojó al dormido Tony sobre su cama. Sherlock lo soportó, pero no sabes qué hora es ahora. ¿Quién es una buena persona que va a la casa a hacer una investigación científica en medio de la noche? Después de cuidar a Tony, Sherlock también bostezó y encontró su habitación de invitados, se bañó y se quedó dormido. Temprano a la mañana siguiente, justo después del amanecer, Tony recogió a Sherlock de la cama y, sin ninguna sorpresa, lo atraparon y comenzó a trabajar. Esto hizo que Sherlock se quejara una y otra vez, ¿Quién es un buen hombre que captura a un joven y no le da nada de comer? Los terratenientes de Lictouse Country no podían hacer esto en aquel entonces. Sin embargo, ante las quejas de Sherlock, Tony hizo oídos sordos y comenzó a planificar continuamente cómo demoler la casa. Debo decir que cuando se trata de demoler y construir una casa, la magia de Harry Potter que Sherlock ha dominado es realmente extremadamente conveniente para hacer un agujero, solo usa el hechizo aplastante, y para tirar de cables u otras cosas, solo usa el hechizo de transformación. Se puede hacer. Incluso el trabajo de limpieza final que Sherlock pudo hacer con uno limpio. Incluso Tony tuvo que admitir que Sherlock era el mejor hombre de herramientas que había conocido en estos años. Por supuesto, por el bien de la promesa de Tony de comprarse un auto de carreras de baja serio, Sherlock podría ser su herramienta con seguridad y sin ninguna queja. Con la ayuda de Sherlock, los dos completaron el ensamblaje del acelerador de partículas en solo una semana, lo que originalmente requirió un mes de trabajo. Esta velocidad se debió solo a que Tony necesitaba ordenar y entregar los productos. De lo contrario, podría haber sido más rápido. Fue precisamente debido a la demolición de esta casa que Tony también descubrió muchos artilugios mágicos dejados por su padre en su almacén, incluido el escudo inacabado del Capitán América. Justo cuando Sherlock sostenía el escudo sin terminar en su mano y lo miraba seriamente, el timbre de la vida de Tony sonó primero. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.